Amigos, de esta manera arranca mi speedrun, mi intento de récord Acuérdense que mi último récord fue 5 horas 27 minutos 49 segundos Y hoy voy a dar lo mejor de mi para superar ese récord Y tratar de pasar el GTA San Andreas en mucha menos cantidad de tiempo Voy a esperar, fue media rara esa frase pero bueno La idea es que voy a superar mi récord y voy a pasar el GTA San Andreas más rápido de la última vez que me lo pasé Que bueno, fue en... hace 7 meses más o menos, fue a mediados de diciembre del 2023 Y estamos en junio de 2024 Así que más o menos fue así bastante tiempo Y eso que debo tener unos 500 intentos de por medio Pero bueno, no puedo superar, no sé, estoy tosqueado Pero bueno, tengo que mojar, tengo que mojar Cuando empiece a mojar, ahí arrancamos, loco Bueno, la primera misión es la tipiquísima agarrar acá la bicicleta Dejarla pasando la línea blanca y picar el primer auto que pude atrás de nuestro En este caso es un lowrider Así que nos metemos acá Uy, esa moto es policía, ¿por qué no vi al costado, amigo? Piqué esa moto de policía en early y me hubiese ido, pero muy bien, ¿eh? Me hubiese servido una locura, literalmente ¿Qué cagas de estos autos, boludo? Igual el tranca, esos chocos no pasaron nada Necesito encontrar policía, boludo, acuérdense que estamos 12 estrellas de policía, ¿eh? Gracias a todos los que donan, ahora voy a leer absolutamente todas las donaciones Pero espérenme que me quiero concentrar en la primera misión Que ya saben que es una de las misiones más importantes y difíciles a la vez Difícil porque te tienen que salir bien Porque como es la primera misión, tienes que hacerla bien, ¿viste? No puedes hacerla mal Si es a lo que me refiero Bien, bien, les quedó el bala ahí Chica, no me dieron las estrellas, boludo, eso que atropellé Creo que me dieron estrellas y me las sacaron al toque Bien, yo creo que ahí tengo 12 estrellas de policía, bien Acuérdense que acá siempre conviene llegar con 12 estrellas de policía Para forzar el spawn de la moto de policía, ¿eh? Eso es clave ¿Qué tiempo llegué? 1.94 Perfecto el tiempo en el que llegué Ahora solo hay que rezar para que literalmente llegar a esa esquina Y que me ponen un policía y después la moto de policía Si me voy a poner policía para conseguir arma y moto de policía Ya está, amigos, salimos a fetejar, no sé, a la ruta 7, literalmente Vamos todos a la ruta 7 a fetejar, vayamos, todos, fetejamos, fetejamos Reunimos la ruta 7, bien, policía, policía, esto me encanta Solo queda la moto, amigos, queda la moto y ya Oh, bueno, pero Te pedí un deseo, ¿no? Un milagro Perfecto, amigos, tenemos moto, tenemos arma Tenemos casi toda la vida De hecho, esta vida la vamos a recuperar en la segunda misión Así que ahí está, tranquilos Lo único que, bueno, Ryder tiene que ser de largo Y la ambulancia no la tiene que trollear Cosa que la veo muy difícil, tiene pinta de que la ambulancia va a chocar Y Ryder se va a toquear Esperemos que no, este auto de policía me está toqueando a mí directamente Y espero que me saquen más vida de la que ya me sacaron, ¿eh? Pero bueno, yo con hacer más o menos menos de 3 minutos 10 Yo soy feliz acá en la primera misión, ¿eh? Puede ser que después lo puedo recuperar Si hago más de 3 minutos 10 es troll Pero entre 3 minutos 10 para abajo está bastante bien Siendo 3 minutos 10 es un tiempo justo No aceptable, pero justo, la verdad Debería hacer algún día menos de 3 minutos en la primera misión Pero bueno, como me la quiero sacar rápido de encima Porque me tilteo mucho en la primera misión Bueno, no creo que hacerlo nunca O bueno, la posibilidad es bastante baja Pero bueno, algún día la haré Si me llena pinchada roda, estoy en la mierda Acuérdense, amigos, que la moto con una roda pinchada Es lo peor que te puede pasar en la historia del GTA San Andreas De ahí que nos empujaron a Ryder Vamos a tratar de meter esta moto Y la moto de policía sirve para el final del juego Que bueno, ya te usaré Ustaz, no sé qué decir, digo, hermano Ya te usaré, cariño Bueno, gran tiempo Yo creo que hice un 3-0-8 por ahí Más o menos 3-0-7 Chau Estoy bastante bien Acuérdense también que Estoy comparando los tiempos con mi récord Y en mi récord hice muy en los santos Entonces es bastante difícil Por lo menos al principio los santos están en verde Así que nada, eso te dan en cuenta también Gracias Lisandro que me dice Hola, vano, inmortalizo Hoy tiene que ser sí o sí Respeto al respetín Gracias, Lisandro Gracias por esa donación Te mando un saludo muy grande Gracias por arrancar Y obviamente te inmortalizo, loco Ya desde el comienzo Espero que vaya todo bien Acá la cagué porque exploté Literalmente la camioneta Al lado de mi cuerpo Pero bueno Ya está La cagué es que tenía vida recuperable Y ahora no voy a poder recuperar toda la vida Me va a quedar la vida Me va a quedar 3 cortes de vida Ahí la cagué bastante Y me hago totalmente responsable Tendría que haberme ido Un poco más atrás de la camioneta Para que Para que no me saque la vida De la explosión, ¿no? Pero bueno, acá hay que tener cuidado Con este auto Cuando doble Mientras que no choqué Yo soy feliz Y menos mal que no choqué Luis La8 me dice Hoy soñé que era récord Me dice Luis La8 Bueno, esperemos que se cumpla tu sueño Y que es mi sueño también Pero bueno, que no lo soñé nunca, ¿no? Pero No, supongo que un gran saludo Luis La8 Y respeto a Maxi Yo le conté el otro día Que soñé que estuve en el hate de San Andreas Que me dice Soñé que mi casa Era el garage De ese sabía el pando Y que salía de mi casa Y que veía la calle esa Qué loco, boludo Pero bueno, gracias a MG Que me dice Me comentaron por el picanillo Que soy Así que desde este momento Me inmortalizo Gracias, MG Gracias por esa donación Y esperemos que Que sí, sea hoy Yo No sé si es hoy o no Pero bueno Voy a dar lo mejor de mí Para que así lo sea, loco Respeto Re traumado Nada, re traumado Nada, más quemado Que traumado Pero yo, ¿no? Bueno, vamos a ver Cuánto me recupera Yo creo que quedo Tres cuartos de vida Quedé directamente Tres cuartos de vida Qué paja igual, ¿eh? Porque realmente tenía vida Para operar al 100% Pero bueno Me la bancaré con esta vida La idea sería que me saquen Y un píxel de vida Para llegar a la segunda parte De los santos Con Bien, digamos Para no morir en Mato que Rhymes y tal Y obviamente no agarra el panchito Mi idea sería no agarra el panchito Vamos a ver si Sweet Girl me sale bien Y puedo llegar a Terminar Sweet Girl Sin que me peguen un hit La idea es muy difícil, ¿eh? La idea es muy difícil Hacer la misión Sweet Girl Sin que me peguen un tiro Pero bueno Voy a dar lo mejor de mí También hay que tener en cuenta ahora Que si me lleves por un policía Que me peguen tiros No sé Uh, me confundí de emisión Vuelvo, que tal Acá por ahí tiempo Por estar hablando Vuelve ese Yo el de nuevo es tan grave, ¿eh? Ahora he parado un tiempo Pero lo de nuevo es tan grave Se recupera Claro, joder Tengan en cuenta también Que tardé mucho en explotar Otra raida Pero bueno No, no Si allí que era la misión de Sweet Tengan en cuenta también Que hace tres días Que no es perroneo, boludo Hace tres días Que estoy totalmente Afuera de la computadora Y para lo único que usé En la computadora Fue ayer que lo usé para editar Bueno, ayer estuve todo el día En la computadora editando Pero sacando eso Eh, nah, boludo Hace bastante que no es perroneo, loco Apoyo Van a crecer en boss Sí De hecho, ¿saben? Una stat Que me hizo como reflexión Una banda de cosas Que yo capaz antes Ni me rescataba ¿Conocen a Federer? ¿Lo conocen a Roger Federer? ¿Alguna acá del chat? Claro Qué cagada que lo pinte mal eso Es el rafito de poder pintar mejor Más rápido Bueno Federer Estuvo en el top 1 del mundo Bastante tiempo, ¿no? El tínica top 1 del mundo ¿O no? ¿Me equivoco al decir eso? ¿O me estoy confundiendo? Dame un segundo Que me quiero meter acá Me quiero concentrar acá Y ahora les cuento lo de Federer, boludo Que fue una estadística Que me hizo flipar y decir Che, boludo Capaz esto lo puedo aplicar Para la espirra Realmente, eh Un consejo millonario fue esto, eh Realmente era un consejo millonario Porque lo di en una Una universidad Fue una universidad Y dio un consejo millonario Literalmente Quiero que salto acá bien Otra excusa más Te encontraste No es una excusa Es una fuente de motivación Lo salto al topo Vale, ¿estás comparando con Federer? Sí, o lo estoy tomando de inspiración Por lo menos Lo estoy comparando Comparar es una palabra muy fuerte Pero tomando de inspiración Puede ser Bueno El descuento Federer Hace poco Hace una semana Dos semanas No sé hace cuánto fue Pero básicamente fue una universidad Era un consejo millonario ¿Saben el consejo que dio? Lo importante es ser O sea Lo importante está En las micro decisiones No están en el macro Porque Federer Ebu ¿Saben cuántos puntos tiene ganado? Porque vos decís Top 1 del mundo De ganar el 80% De los puntos Que juega de tenis 56% Amigos O 54 El 54 El 56% De puntos O sea En toda su carrera profesional Tiene el 54 O 56% De los puntos ganados Y el resto De los partidos Es literalmente Un poco más Que la mayoría ¿Entendés? Porque es más del 50 Pero hasta ahí ¿Entendés? No es que tiene un 70% De puntos ganados Y fue top 1 Por mucho tiempo Uno se imagina Que un top 1 del tenis Tiene un 70% De los puntos ganados O lo que sea Y no Capaz es 51 O 52 Es una mínima diferencia Pero que esa mínima diferencia Lo hace ser el mejor ¿Entendés? Y él decía Que la importancia Está en cada punto O sea Como que no se fija En ganar partidos O sea Si no que se fija En ganar cada punto Por más que le haya Le estén rompiendo el culo Él dice Bueno El siguiente punto Hay que contestarte En este punto Y trate de ganar puntos No trate de ganar partidos Federal Trate de ganar puntos Entonces yo le dije Ok Esto es un poco De ganar misiones La mayoría de misiones Tienen que estar en verde La mayoría de misiones La tengo que ganar Y así va a ser récord ¿Tiene sentido? Si yo El más del segundo Por ciento de la misión Saco un buen tiempo Posiblemente Haga récord Entonces Che Dale Comete las pilas 50% de las misiones Igual lo que tiene El espirran Con esto Es que pasa Una misión De puede ir muy mal O sea En el tenis Siempre un punto Vale 15 Cada punto vale 15 Obviamente que están Puntos decisivos Como pueden ser Los puntos de ventaja O los puntos finales Pero Cada punto vale 15 La cuestión del espirran Es que capaz Un punto perdido Te puede costar Toda la espirran Ese es el tema Pero bueno Si me concentro Literalmente Si mi concentración Va a micro A cada misión Y trato de hacer La mejor misión posible En cada una de las misiones Estoy bien O sea Como que no tengo que pensar Che Acabo de perder dos minutos Acá listo No hago para nada No Si ya has perdido dos minutos Y a partir de ahora Cada misión La jugo individualmente Tratando de hacer El mejor tiempo En cada misión Voy a ser rico amigo Pero es cuestión De concentrarme Y no extraerme Por el tiempo Que ya voy perdiendo ¿Entendés? Voy a hacer Me chupa un huevo ¿Entendés? Me chupa un huevo Ahora voy a ir más dos igual Porque hice mal esta misión Pero bueno No es concentrarme En cada misión Y no tanto en el macro No me tengo que ficar tanto Uh, más tres Estoy a la mierda No Ahora viene Drive-thru Voy a ser literalmente El mejor drive-thru del planeta Voy a hacerlo No perder Ni una decisión De esto De hecho Saben que yo En un momento Dije Una manera de hacer Record para mí Es practicar Todos los días Cien veces una misión A mí me es buenísima Esa Porque Al cabo de 120 días Tengo otras misiones Perfeccionadas Pues la practico Hasta a más no poder Algún día tengo que hacer eso Y el día que haga eso Ya está Hago el récord Mundial del GTA Esa misión Sería muy bien Gracias a Federer Pero bueno Es curioso ese dato ¿Viste? Que te dice No es que Federer Gana el 100% Gana El 54% De los puntos Y es re curioso ese dato Porque eso te hace ser Literalmente El mejor del mundo Ganar el 54% De los puntos Nada más Ganar el 54% Ya sos el mejor del mundo Pero es difícil hacerlo Es difícil Es difícil Llegarse el porcentaje Ahí está el tema Y también me lo relaciono Nada que ver Pero lo relaciono mucho Con los personajes de LoL Vieron que los personajes de LoL Tienen win rate Y capaz el win rate Entre el personaje más roto Y el menos roto Es de 4% de diferencia Y decís Che dale Tanta diferencia O sea realmente te sirve Eligir los personajes más rotos Pero ese porcentaje es clave Amigo O sea te cambia la partida totalmente O sea vos decís Bueno el personaje más roto Tiene el 70% de win rate No es 54% Y capaz el menor roto Tiene 47% Es lo mismo boludo Es ser un poquito mejor Que el resto nada más O sea tenés que ser Mucho mejor que el resto Pero Tenés que ganar Un poco más De lo que realmente crees Nada más Tienes que ser Un poco diferente De lo que realmente crees Che que mal Volví a esta misión No puedo ganar La llamada Pero curioso Cuando me chan Me chan No creo que a Ferro le griten feo Normalmente en el tenis Cuando armás mucho quilombo Te sacan del estadio Así que no creo que le griten feo A Ferro Real Te creo que no le vas a dar cola A los minutos que perdes Y no te va a cagar el mental Que te choque un auto Y pierdas dos segundos Voy a dar lo mejor de mí Para que eso no pase Blanco Pero no puedo asegurar Hermano Gracias por la lesión Amigo Voy a dar lo mejor de mí Para que eso pase Pero está complicado Saberlo Voy a dar simple Ures a los 11 meses Fácil de decir Difícil de hacer Es verdad Eso es un gran factor Me gustó sacar Ese diálogo Me duró un montón Quito me dice Qué vacación de invierno Vana Acá se está siempre papu Te quiere decir Que ves metiendo Muy buenos streams Súper variado Vamos que es hoy Vana Eukito Gracias por la buena onda De siempre Te agradezco mucho amigo Posta Te agradezco mucho Tirar la buena onda Esa que tiras siempre Loco Respeto máximo Dando un saludo muy grande Y te inmortalizo Esperemos que sea hoy Y bueno Gracias por ahí Por la buena onda Te lo voy a agradecer Loco Respetín Se autogono Amigos Cómo sabían Cómo sabían Que Quito 22 Es mi Multicuenta Re variado Vana IRL GTA San Andreas IRL GTA San Andreas 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 Y GTA San Andreas Muy buena la variación Vana Sos el estilo de variedad Del año Deberían darte Un premio En los Grammys Por esto Gracias loco Te lo agradezco Muchas gracias En serio Muchas gracias En serio Muchas gracias Pero yo creo que La velocidad De la moto Me Me compensa Lo que tardé En robarla Podría sido mejor Que tarde menos Pasa que el policía Se bugeó Cuando traté de robar La moto Se bajó Y como que Después se volvió a subir Porque No sé Los policías Los policías Normalmente La primera moto Que voy a disparar No te busca O sea Corre de vos En vez de buscarte Después te pongo Una moto Buscándote Está medio bugueado El jet en ese aspecto Lo bueno es que Esta misión del bingo Te limpia las estrellas Y entonces No vas a romper Las bolas Y también Lo otro bueno Es que no me sacaron Todavía ni un pixel De vida O sea Respecto a lo que Termine antes No Creo que puede dar También lo mejor Esa caída Esta misión Tengo que consultar Totalmente Esta misión es clave Tengo que consultar 100% No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Hey Y Jeffrey No más Es OG Logo OG Logo Oh yeah Es un real Gangster Ahora Vamos a ver ¿Qué hacen? ¿Algo? 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 Ah bueno ¿Qué le pasa a este boludo? ¿Qué es tu plan? Big Gangster No yo free man ¿Algo? I am free Ahora luego porque El diálogo parece que dice I am free O sea Estoy libre Y realmente Uy yo que dice I'm Como que dice que no está libre Yo entiendo I'm free I am free Pero no dice I am free Dice I'm not free Creo I'm not free No sé Yo estoy libre aún Dice O sea Según los diálogos Acá en español Ahí dice I am free Ahí dice Todavía no estoy libre Me tengo que vengar de Freddy Guachín Este me lo hacía pasar más en prisión Madre no ¿Sabes qué? Uchilo la concha puta Tu hermano No vamos a vengar de él Hijo de puta Pipe Gracias boludo Gracias Posta Te estás repasando con las naciones Amigo Posta Repito máximo Pipe Que recontravezco otra nación épica Y ahora leo el mensaje Amigo Por lo menos que no puedo concentrarme O sea no te puedo leer ahora Pero estoy concentrado Me cae a tiros este hijo de puta Boludo de esta misión Tengo que ir bien lento Para que no me cae tantos tiros De hecho No cambia tanto el tiempo Ir tan alejado A lo contrario que se piensa Capaz se piensa que Por estar más cerca Va a ser más rápido Y no es así Pero bueno Vamos a sacar Si me sacan mucha vida Esperemos que no Ya tengo un pixel más de vida De lo que todavía no puedo Es pegar el panchito Me cae a una tirosión Lo voy a tener que agarrar el panchito Le prefiero agarrarlo para Pasar y saltar la mitad de vida Estoy jodido Bueno se pega en 10 segundos El panchito Mala ahí Bye Luke Tendría que agarrar a otro auto El otro era mejor Este auto es una vara Es más pesado que No sé Una Swifty literal Es muy pesado este auto O sea Va muy lento Por lo pesado que es Este choque es ¡Hijo de perra! Fener se concentraba Y no se ponía en el medio del partido A decir It's OG luck Bueno mirá Yo tengo ¿Puedo hacer las dos cosas a la vez o no? Puedo intentarme decir It's OG luck a la vez Capaz soy un super tocado Bro Nunca te puse a pensar Loco Eso Bien Hay de cuidado acá Y aparte Un minuto de aquí La bicicleta fue para la izquierda Si no se me da vuelta el auto Por la física de esto Un minuto de aquí Cuando se me da la bicicleta Es el amor Pero bueno Creo que va a ser un Tiempo decente Si me pongo una moto Soy yo En la siguiente misión Recupero todo Que replay largo que tengo Si o si me tienes por una moto Para pasar esa replay Porque es un asco Esperemos que pase Bien No se si ponemos igual No la vi Vamos a fijar Pero me gustó Como me metí ahí Sin raspar nada Sin pegar Y se muere esta misión No he perdido Un segundo Pero bien moto Si Me metí a replay Acá para poner la moto La moto acá es clave Porque voy a poner La replay que tengo Que es larguísima Por esta Que va a estar Bastante copada Acá a la derecha Por favor No me choquen No me choquen No me choquen No me choquen Acá a la izquierda Les pido por favor Que no me choquen Tampoco Lo metemos por acá Viene spammiando acá Los groups Esta misión Se rompera todo el tiempo Acuérdense Ah Convistá Kid Keo Está muy mal posicionado Para subirse la moto Está alguna De la cuba Esto me la joder Se conquistaba A los otros que no eran Kid Keo Estaba como quería Acá hago replay Y voy acá De largo Nos quedamos acá Y forzamos acá Esta camineta Vamos a ver si me sale Alguien hizo Pipeas Me dijo Hola Vana Espero que hagas PB hoy Gracias por aprender Y si uno se anima a todos Eres el mejor Che amigo Les juro que no me ha gustado Dijo eso Vos fué Fui uno en el chat Porque me vas a quedar mal Si no Vas a pensar que me autodoné La gente Gracias Pipeas Amigo Respeto Te agradezco por las palabras Amigo Por la buena onda De siempre De siempre Respeto Y gracias Pongarde Hace tanto tiempo Y siempre Respeto Te inmortalizo Desde ya Tan temprano Gracias En serio Gracias Fue el aguante Gracias Que onda pica Espero que sí Te felicito Amigo Fadeaciones Pica Espero que algún día Sea tan bueno Superarme a mí Que debo ser el mejor Speedrunner Del mundo Algo así Me dijeron Así que nada Pica Te felicito amigo Y espero Que te haya mejor En las runs Y que aprendas El juego El GTA completo Para spirrunir Loco Gracias Loco Gracias por el aguante Y bueno Suerte en tus Speedrun Pica Te mintieron Vana Che a carro Por una locura Igual lo voy a perder Con el panchito Pero bueno Fue for Dans me dice ¿Cuánto récord El GTA SA Tiene Federer? Cero creo ¿No? Yo era Llorado Vana Puede ser Puede ser No sé que opina el chavo Yo tampoco me quiero meter En esa Viste Pero no quiero criticar A alguien que Es ídolo En otros países Yo no me quiero meter Con los suizos Y tal Porque ellos no se meten Con nadie Siempre fueron neutrales Viste Pero bueno ¿Qué auto Del bien este? Hay que tomar agua Allá mismo Gracias a lo que me dice Vana Hoy crucé A mi neto del futuro Me dijo que quería Viajar al día De tu récord Se fue otra fecha Porque se equivocó Nah Dirti esa No creo que sea Que se haya equivocado Bachín ¿Vos cómo sabés? Tu vienes que se ha dado Más que vos Hijo de perra Gracias por la sub Que me dice Cinco meses Le mandas un saludo A Luca Y al grupo De la peor Saluda a Luca Y al grupo De la peor Gracias por el aguante Y respeto Un abrazo ¿Por qué Dismog Tiene voz de paquero? ¿A quién tiene data? Vana ¿Por qué no juegas A más FPS? Porque si me volví A configurarlo Soy una rata en mundo Pero bueno No creo que sea igual La razón De por qué no ahorré Con los FPS Ya saben que igual Tener más FPS Te ayuda a pasarte El GTA más rápido Pero también el GTA Se te huea más Entonces tenés que jugar En plan En una Tiene que ser equilibrado La cantidad de FPS Con la que juegues 60 me parece Bastante clean Pero bueno Ahí esperan Que juegan 80 90 120 Ya se puede capaz Mugear más Está más raro El GTA Pero bueno Como pasan más frames Por segundo El juego pasa más rápido Entonces Siempre conviene Esperar una 60 Pero obviamente Se huea más el juego Porque el GTA ya saben Que es un juego Para jugar a 30 FPS Y no a 60 Porque está Hueado Si juega una 60 El juego posiblemente Haya boost Que le estableen El game Yo juego a 60 Y cada tanto Cambio a 30 Para ciertas cosas Pero bueno Bueno Que no Y no ¿Veremos un solo? Y esperemos que siga Bien Papu La 3070 Te llega Hasta 30 FPS Pero este es bastante archa mi 3070, boludo, no sé por qué ¿Qué pasa si volvería a meter un formateo a mi computadora? Lo estuve pensando el otro día Lo que pasa es que me da paja formatear la computadora O sea, formatear la computadora es hermoso Para mí Porque como que cuando arrancás es como A pesar de ser brotando todo tan fluido Es un nuevo comenzar Decís, bueno, a partir de ahora me voy a descargar, boludo Eso voy a tener todo ordenado, todo así Pero a veces perdés todo y te da paja descargar todo Es una paja descargar todo Descargar el team, después querés jugar No, hay que jugar al counter Oh, cierto, lo tengo que Bajar 800 SEAS Es una paja, boludo Pero a la vez es lindo Pero todavía no tengo el tiempo suficiente de descargarme todo Es una paja Créeme Yo siento que el formateo es tipo un día, dos días De tener que volver a terrorizar, todo Y para mí dura como un mes el hecho de este Que bueno, díerte bajando cosas que vayas a utilizar Se descargan 10 minutos Vana, bueno, sé, vos porque sos millonario Y tenés internet de la NASA, boludo ¿Qué problema, don Bana? Bueno, dicen que es el problema El mayor problema del siglo Simplemente digo que Todavía no estoy dispuesto a tener Que dedicarle tiempo A ver qué me descargo y qué no Qué cosas guardo, qué cosas no guardo Me apaja Yo hay que ir manejado esto, eh Come también la vida Federer Hay que decirlo, eh No agarres el panchito No, lo voy a tener que agarrar El panchito normalmente no se agarra cuando tenés más de la mitad de vida Y yo tengo menos de la mitad de vida Voy a tener 48 HP Tengo que tener 50 Parece que es 50 Pero es 48 realmente Para mí es un poco menos Lo que tengo Y el panchito que tenés que agarrar Si tenés menos de la mitad de vida Para estar más safe O sea, puedes pasar Eh La siguiente misiones Sin el panchito Sí, pero es mucha suerte Yo No estoy para tener o no tener suerte Yo estoy para asegurar las cosas Me voy a traer No disparé Fui un pelotudo Me lo voy a disparar como una rata inmunda La concha puta Tornada por explicar Esa pelotudo Ya está, no pasa nada Qué rata inmunda O lo común Me lo voy a disparar Me agarra tiros encima Me voy a despeñar a todos Acá perdí tiempo Solamente porque no disparé Y no hice el bug de la moto Por explicar boludeces Pero bueno Voy a agarrar este out El Remington Remington era también una escopeta El Call of Duty ¿Verdad que sí? El Remington Gran escopeta esa Yo creo que las mejores armas Que jugaba el Call of Duty Eran con escopetas Bolude Porque me mataba Un solo shot Joder Metralleta no sé por qué Se me complicaba tanto Era un rato El rifle Nada, bueno Lo bueno es que tengo metralleta Voy a poder matar rápido A estos guachines Pero posiblemente Me cae en el tiro Más que Este ahí alejo No tiene pinta de Carma tiros Pero este sí capaz ¿No? Bueno, me maté rabia Por lo menos Te tengo que picar la metralleta Que más así para el futuro Tenía pistola este Este me voy a ir a picar Por favor que no me acción El teléfono Bien Si te acción el teléfono Estando afuera del auto Perdés tiempo Por eso siempre Me acción el teléfono Estando adentro del auto Pues si yo agarra el teléfono Y mientras tiene el teléfono En la oreja No puede meterse otro auto Entonces Te conviene Si o si que sube Cuando vos estás manejando Y manejar con el teléfono Ahí Ahí es la misión En concreto Pero bueno A verlo perdí un poco de tiempo Porque tardé mucho en matarlos Porque es esta cuestión De que caí sin moto Pero bueno El panchito Tal lo tenía que picar Así que tampoco Me calienta tanto El tiempo que perdí Fue más de Llegar más rápido con moto A que por la vida Que perdí No me pude picar acá A ver nada Perdí tiempo Nada Bueno A opinar de la Thompson Ya mismo Es un arma muy Iconica la Thompson La segunda guerra mundial En el color de Gucci 2 Es alta arma La Thompson Es mi arma favorita La color de Gucci 2 Y yo voy por una Thompson En la vida real Muy momo mi dato ese Pero realmente Yo voy por una Thompson En la vida real Cuando fui a Estados Unidos Fui a un campo de tiro Y había Como varias cosas Para O sea Había como No sé En el lugar que fui Vos podías elegir Tipo Che ¿Qué armas querés disparar? Tenés no sé Por ejemplo Las de la segunda guerra mundial Después tenías una Que era tipo Counter Strike Y disparás las armas Que estaban en el Counter Strike Bueno Yo elegí Las armas de la segunda guerra mundial Y estaba la Thompson Y literalmente La elegí por el Call of Duty 2 Y nada Esto es bastante épico La verdad Pero bueno O sea No me gusta mucho El tema de las armas Y eso No me llama mucho En la vida real Viste Yo que sé Viste que hay gente Muy fanática de las armas Y eso a mí me llama mucho la atención Eh Pero bueno Disparé una Thompson Disparé también Otro rifle Que aparece en el Call of Duty 2 Pero la verdad No me acuerdo los nombres La Thompson La disparé Tengo un video Disparando la Thompson Creo que lo habré mostrado En algún momento El momo literal El momo estaría orgulloso De De mí En esa elección De disparar Armas de la segunda guerra mundial Supongo No sé Van a copiar De la comunidad El arma 3 No sé De nada De la arma 3 De hecho Lo conozco de nombre Lo juego Pero nunca lo jugué Estoy sincero Bueno Tiene el concierto De Nicky pelado Nunca fui a un concierto De Nicky Un saludo igual Le mandamos acá Un saludo muy grande Pero nunca fui a ningún concierto La verdad Bueno Una vez me la crucé En un concierto Que fue en el concierto De Tambionic Que tocó ahí Pero Nada Es Como le arré ahí Boluco Mira el chat Espera Me voy a concentrar Para llegar al perfecto Rápido Voy a apreciar el IVM Ya vengo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Es imposible que se escuche como meo porque yo suelo mear en las manos, en las manos no hace ruido el meo. Porque como no hay agua, me das directamente como al... ¿Cómo me llamo esto? Como al Furni, ¿viste? Yo qué sé. No me das al agua. Y no se escuche. Siempre le digo el chiste, gordito. ¿Qué chiste? No sé de qué estás hablando, amigo. Le dame un saludo. Vale, se escuchó a Spring. Imposible que se escuche a Spring porque vive dos pisos arriba mío. Imposible. Imposible. Yo nunca lo escucho. ¡El salto, el muro! Bueno, momento del panchito, amigos, ¿eh? Momento del puto panchito. Te trae regalo al sótano. ¡Alto psicópata! ¿Qué diabos? Yo he querido psicópata con ese. Tipo, psicópata de una. Para... Me encargo de poner la P. Psicópata. Chico, él tiene un buen tiempo, ¿eh? Y lo del panchito va a sacar 10 segundos. Me voy a sacar más. Voy a tratar de enxocar esta misión. Voy a hacer lo de Feren, amigos. Voy a tratar de hacer cada misión perfecto. Misión a misión, amigos. Voy a encontrar el dato en el macro. Misión a misión. Voy a apagar acá el auto de César que te pusiera para adelante. Perfecto. Por acá los autos. Bien. Para afuera. Limpiamos acá. Limpiamos una vez más. Uy, qué auto que me agarra este. Cómo me cuesta superar este auto, ¿eh? Supongo que igual ahora... Va, hay que agarrar los NPC, boli. Hay que agarrar. Va, va, va. Hay que agarrar los NPC, boli. Me molesta cuando yo hago un NPC, cómo interactúa el auto con el NPC, boli. Es muy raro. La física. O sea, te coge. Pero bueno. Aparte del juego también, ¿no? Tengo que estar acostumbrado. Pero bueno. Van a dejar el Temer en bardo y que lo representas bien. Gracias, pa. Siempre represento al Temer bardo. Vos sabés, amigo. Bueno, te pido que por favor me pongas una moto en un horror shot. Me echas poner una moto en un horror shot y por esta es mi sueño. Mi mayor sueño de la historia. Real. A la izquierda. A la derecha. Nice. Bueno. Momento del panchito, eh. Bajar los FPS. Acuérdense otra cosa que me trae. Un tip millonario, eh. Siempre que derrapen con bajos FPS van a derrapar más. Tipo, este giro es gracias a los 30 FPS. Si lo hago a 60 no me va a salir ni a palo que el auto se ponga en esa dirección. Y lo pongo en esa dirección para después salir más cómodo, ¿no? Pero los derrapes se hacen a 30 FPS. Obviamente siempre que quieras asegurarte que el derrapes te salga bien. Tipo, te sale perfecto a 30. Y ahora, ¿ves? No me tengo que dar vuelta el auto, nada. Voy directamente para esa dirección. Voy a tener replay acá. Para ir forzando el spawn de moto. Está bastante bien. Tenemos que poner el horror shot una moto. Si me llevo un horror shot una moto, los 10 segundos que paré en el panchito los recupero. Pues ir en moto a esta misión es mucho más rápido que en este auto. Pero bueno. Esperemos tener la suerte del planeta. Nah, imposible que yo sea el mejor tenista de la historia, boludo. Imposible. Yo soy muy malo jugando al tenis. Oh, bien la moto. Hermosa, hermosa. Yo soy muy malo jugando al tenis. De hecho, te cansa bastante jugar al tenis. Yo pensé que era más una boludez si no es tan boludo. Una vez que estás en la cancha ahí parado, es muy fácil mirarlo en la tele, eh. Pero después jugarlo es bastante difícil. Es bastante difícil. Tienes que correr mucho. Bastante... Así que respeto a los tenistas, eh. Lo respeto. Era una pregunta, pelado. Ah, bueno. Pero no me puse a decir una pregunta, boludo. El mejor tenista de la historia. Lo que pasa es que yo no sé. Tenis. O sea, nunca me había vi tenis. Nunca me había... Nunca me había vi tenis. Nunca. O sea, algún partido abrevista. Algún punto. Lo que sea. He visto los mejores momentos, capaz. Aún... Yo sé. Los mejores momentos de... De Del Potro. De ahí. El top 10 jugadas. Yo qué sé. Pero nunca me puse a... Ver un partido de tenis. Nunca me pasó en la historia. De poder un partido de tenis completo. No te vi de tenis. ¡Con la chuta larga! Chuta larga 777. Un dólar con un centavo. Ok. Tengo que poner el tiro. No tengo ni puta idea, amigo. Buena suerte en el... O sea, en este... En kick no tenés apelaciones de baneo. Entonces, si tenés un baneo... No sé. Podés tener una baneación. Jejeje. Diciendo cómo es tu nick. Y posiblemente los valores te baneo. Pero nada. Chuta larga. No sé si te llamas así. Pero si te llamas así, espero que te van a un morador. Respeto. Fue la realidad, amigo. Fue la realidad. No sé si hay otra manera de... Suscitar el desban. O algún morador post privado. No tengo idea. Pongo que acá no hay operación de desban. Pero bueno, está en beta kick todavía. Entonces, bueno. Es... Entendible, por así decirlo. ¿No? Vanna, el momo es moderador. ¿No? No le di por el momo. Es verga este. Mi muerte me dispare este, boludo. Es el que más me palicea en la historia. Pero bueno. Vanna, sos Team Perú o Team Chile hoy. Eh... No, me da igual. Me da igual ahora. No me da igual. Mmm... Yo soy Team Argentina. Soy Team Argentina. Ojalá que la Copa América la gana Argentina. Además. Después con el resto, ni me meto. Ni me meto. Ni me meto. Ni me meto. ¡Hijo de puta tibio! ¡Me voy! Lo que pasa es que realmente no sé ni quién juega en cada selección. No tengo ni puta idea. No tengo ni puta idea. Estoy sincero. Mojate el potito. No sale fútbol acá. No sale fútbol. No sale fútbol. Para mí tiene que ganar el mejor. Ya está. Espero que gane el mejor. El que juegue más limpio. El que... El que sea más bondadoso. Con el equipo rival. ¡Cagó Chile entonces, Vanna! ¡Cagó Chile! ¡Cagó Chile! ¡Cagó Chile! ¡Cagó Chile! ¡Cagó Chile! ¡Cagó Chile! Me asusté en moto esta misión. Porque después tenía la moto para volver. Igual me había ponido la moto en Worldshot. No hace falta robarla que robe. Además, el moto es una verga. Una gran verga. Literalmente. Justin Bieber. Nació en YouTube. Es rico. Famoso. Y muy, muy gay. Pero al menos... No lo estafó su manager. Aprende algo, güerever. ¡Gran tema ese! ¿Eh? 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 Che, posta igual... Me solidizo con Uber over tomorrow. Creo que es que no tengo nada en contra de Uber over tomorrow. Pero bueno. Al respeto. ¿Por qué ponen sin pregunta? La peor. Bueno, mirá. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Gran respeto! ¡Che, que verga este chavo! ¡Pfff! 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 Buen derrape, eh. Van a... ¡Facto sobre Catalina! Así nomás, rapidito. Ok. ¡Facto sobre Catalina! Eh... Es una red flag andante Catalina, eh. Y voy a ver otro... Otro... Otro facto. No sé igual si es machista decir esto, eh. Fíjame si es machista. Si es machista... No me hago responsable. Pero les digo lo que opino. Para mí... No, no voy a poner machista en el chat. Basta, basta de poner machista. Para mí... Cloud Speed... Lo salvó a CJ. Lo salvó, literal, eh. Lo salvó. Imagínate si en vez de... We move to the driver. I'll lock this fucking door. I can't fucking swim, you fucking psycho. Ah... Mira mal que no... Apreté la F. Bien. Imagínate si en vez de... De... De que Catalina ha salido con Cloud Speed... Se queda con CJ. Y CJ va... Le pasa lo que le pasó a Cloud Speed. No querés poliar el GTA 3, amigos. Pero... El GTA 3, lo que pasa... Es que Cloud Speed... Va preso por culpa de Catalina. Porque Catalina lo entrega. Lo entrega a la policía. Por algo que hizo Catalina. No por algo que hizo Speed. En el ecoparque de Palermo... Me encontré a un pibe diciendo... Glow. Le seguí el diablo. No, bueno. Pará, boludo. Pará. No me voy a decir lo que diciendo... Que estoy arruinando una generación, boludo. Pará un poco. ¿Cómo que había alguien en el parque de Palermo... Diciendo a Ushilowk? Al aire estaba diciendo a Ushilowk. Nada, nada, nada. Un respeto a ella. Y bueno, un saludo al chabón del parque de Palermo. Un gran saludo. Un gran abrazo. ¡Era yo, bala! ¡Perdoname! Mil disculpas, loco. ¡Perdóname! ¡Vamos! Que caga no vaya a poner una moto, boludo. Igual, tampoco estoy forzando el spawn de moto. Debería hacerlo. Si pongo una moto antes de llegar a la esquina sería épico. ¡Ay! Pensé que una moto de policía. Eso me hizo ser una locura. Igual estoy bastante bien con este auto. Obviamente con la moto puedo recuperar tiempo, pero... Tampoco va mal el auto. Bien. Che, una moto ni de onda, ¿no? ¡Con la Francapo! Un saludo, amigo Un gran saludo, Francapo Respeto, máximo Espero que te desbaneen, boludo Algún modelo que podés desbanear a Francapo Estaría bastante bien Y gracias por la nación, loco Un saludo a Facu, loco A tu hermano Facu, loco Le mandamos un gran saludo acá Desde el récord del GTA San Andreas Espero que sea récord, amigo Si que no sea un fucking troll Pero bueno A por todas De hecho, ¿sabes lo que estaría bueno el GTA 7? De que si Jayce solidarice con Cloud Speed Y lo vaya a salvar de la prisión Tipo que le diga Che, Cloud Speed Loco Te pasó esto por Catalina Mil disculpas Te tenía que haber decidido Que estaba chiflada Mil disculpas Te diría a salvar Sería buenísimo Para el GTA 7 Una idea Les dejo ahí Por seguro les interesa Decido ¿Qué cosa decido? ¿Qué cosa decido? La puta madre Estaba diciendo, boludez Para que no se coma un spoiler Boludo La reputa madre Amigo que tenía el traído de frente Gracias por arruinar la fiesta Boludo, a vos te mandan a robar Y toca la puerta Boludo, ¿qué es esto? Boludo, dejate de joderlo Loco, a push Bien Catalina, iba a decir Denise Es un insulto decirle Catalina a Denise Para mí sí, eh ¡Cromnatino! ¡Wei pasos 11 meses, loco! ¡Hijo de rabia en puta! ¡Hijo de puta! ¡Ohhh! ¡Uhhhh! ¡Amigo no pu! ¡Sí! ¿Cómo you know me? ¡Everybody negro Know you and your brother! ¡And never run away! ¡Hey, that's my place! Hey, what's your name? Denise ¿Quién es? ¿Lenise Robinson? O sea, tu macro depende de tu micro Si vos comes manzana todos los días No vemos que comas un chocolate todos los días Si comes un chocolate todos los días En un año, va a estar peor En cambio, si comes una manzana todos los días en un año La diferencia se nota en un año, ese es el tema ¿Pasa con un chocolate, pasa con una manzana o pasa con un ejercicio? Si vos haces 50 flexiones todos los días Capaz en una semana no se nota tanto Pero en un año no se nota El hecho de haberlas hecho o no haberlas hecho Entonces, yo lo sabiendo a todo hacer A tomar micro decisiones A decir, bueno, durante un año voy a hacer 50 flexiones Todos los días Y en un año te fijas como estabas Es ese el tema, amigos Es ese Que consejo de mierda Vamos a poner la guachín También vamos a entrar acá, que siempre la troleo acá Fue un line up raro, eh Pero me salió bastante clean Digo... A agradecerlo Muy clean, loco A pochín, eh ¡Pero se usan los coches! ¡Hey, allá mejor se aceleró CJ! No quiero a esos frijoles y a ti intentar le acercarte a alguna cosa ¡Muy, hermano! Cuidado con esos pantalones Y te vemos tarde Buen. Justo. Justo. Me choquen, genial. Todo es diferente de comer manzana a medida que hago espirre, un deje de San Andreas. ¿Les parece que es una falta de respeto hacia ustedes? Comer mientras hago espirra. Igual me sube el ánimo, y también la energía. Me la sube comer manzana. Qué buena fruta la manzana. Creo que es mi fruta favorita. Porque realmente en gusto me gusta mucho la sandía. Pero el tema de la sandía es que es una paja comerla Porque tenés que pelarla, tenés que sacar la semilla La manzana es, agarrás una manzana La lavas y la comés Y eso me la re sube, o sea es Es tener Es bufearte gratis, boludo, sin tanto esfuerzo de por medio Es épica la manzana Por eso es mi fruta favorita Creo que nivel facilidad de comer y rica Es la más rica de todas La banana, la banana también es épica La banana ni siquiera la tenés que lavar La banana es pelarla y sos vos Ya está, ya acá tenés más pelado la block Hablando de pilar cosas Pero bueno Soy como el rey de un camión En otra vida habré sido un Shinigami ¿Qué opino? ¡Ay! ¡Qué ricas son en este mundo las manzanas! En el mundo existen cosas como esta ¡Guay! ¡Qué ricas son en este mundo las manzanas! ¡Suscríbete al camino! ¡Estoy a través! Son muy difíciles ¡Claro! ¡Todo lo que sé! En una buena sandía le dan una buena manzana Y una buena banana Después Otra que me gusta mucho Es la mandarina Pero me ensució todas las manos Como prestar más mandarina Es una paja Tipo no podres estar comiendo mandarina Mientras sos pirra Pero no tengo lugar para agarrar la mandarina ¿Entendio? O sea, estaría tu un chastrado No estaría 50.000 rollos de papel Me sucia todo el mouse Igual la manzana me ensucio todo el teclado Porque cuando muerdo A veces la manzana es como que sale disparado Unos pixeles de no se que Y me ensucio todo el teclado En un momento La manzana a veces la agarro de acá En el lugar que ya la he comido Y me mancho la mano Después queda todo pegajoso Pueden parar de poner el Charmande bailando por favor en el chat amigo Posta se lo digo de piola loco Se lo digo porque posta no quiero armar bardo ni nada con usted Me gustaría Por favor les puedo pedir Una cosa de streamer a viewer Paren de spammear los Charmande bailando amigo ya estamos grandes Posta para estar spammeando los Charmande bailando En serio se los digo Paren un poco boludo En serio paren un poco boludo Boludo Paren de poner Charmande bailando en el chat Paren de poner Charmande bailando en el chat Paren un poco Boludo Paren un poco a poner Charmande En serio Me arruinan la vida boludo Me están haciendo quedar mal Paren un poco En serio Héctor Boludo Mata Paren de poner eso en el chat No arruinan la vida Me están tirando para abajo En serio Boludo No me voy Me voy Me voy Me voy Me voy En serio Esto se va a aceptar Lo dejo solo Baja Paren de poner Ya reflexione, y espero que ustedes también se reflexione que es donde conectaran el chat también. ¡Qué verga ese auto que me huyó, what a fucking shit, man! ¿Se escuchó tu meo, que line? Es imposible escuchar mi meo porque me he en la rejilla del baño. En la rejilla del baño yo me agacho y me va ahí. Es imposible que se escuche, pero imposible, porque no hace ruido. Porque no es que haya agua, ¿entendés? ¡Agarrá la granada! Ahí la agarró, creo. Creo que la agarró, pero no estoy seguro. Estoy muy bien de tiempo, no puedo creer que en esta misión voy menos 26. Espero que sigan así las cosas y que sigan las buenas víveras, amigo. ¿Cómo me cambió la vida un consejo millonario de Roger Federer? Es increíble que con un consejo millonario te voy a cambiar la vida. Fue un consejo invaluable. ¿Van es verdad que Catalina es de madre Lucía? Sí. De hecho, me parecería muy bueno que en el GTA 6, cuando Jason se entera, que pase lo que pase, ¿viste? Tipo... Jason, tengo que decirte algo, cariño. ¿Qué pasa, amor? No, pero no te gustará algo que te voy a decir, en serio. Amor, ¿puedes contarme lo que sea, en serio? Somos uno para el otro. Por eso, ya sabes, nuestro amor ante todo, cariño. No te gustará para nada. En serio, te voy a decir, cariño. En serio, amor. Dios mío, lo que quieras. Mi madre es Catalina. ¿Qué? ¿Cómo que tu madre...? ¡Perdón, amor, perdón! ¿Cómo que tu madre es Catalina? ¡Lucía, ¿cómo lo dijiste antes?! ¡Perdón, es que no te hago como decir! ¡Lucía! ¡Seis años de relación tenemos! ¡Niuna policía nos está buscando, en serio! ¡En serio! ¡En serio! Esa vecina va a estar en el GTA 6. Es mi predicto. Hay tanto War. Hay un chabón. Que puso War como 60 veces en el chat y mandó un mensaje más grande que mi pelo, literal. Tanto War. Tanto War. Una banda de War, boludo. Che, ahí van a echar los balas a 10, menos mal. Tiene miedo que nos ponen los balas. Salvará. Me quedo como una manzana, boludo. ¡Pará, policía de mierda! ¡Para, gatito! Perfecto. Para. Otra r alloy. Tiene ropa, совет. Tiene ropa. Tiene ropa que el botón. Tiene que ponerle bruja para el barro. Tiene ropa que el botón. Tiene tierra. Tiene que сделать ropa. Tiene ropa. Tiene ropa. Tiene ropa. Voy a terminar de ir a mear O de comer la manzana Después de entrepoco Para mear Van a sonrido, gracias amigo Van a escuchar tus mordiscos Si puede ser ¿Saben algo que me pasa? Yo tengo un problema Yo estoy muy acostumbrado a comer solo Porque bueno Me mancha todo el escritorio Estoy bastante acostumbrado a comer solo Esa persona que come bastante En la computadora y tal Yo no tengo tantos modales O sea si tengo modales para comer Porque corto con los cubiertos Tengo modales para comer Pero capaz en cuanto a ruido No me doy cuenta el ruido que hago Y muchas veces cuando como con gente Me dicen che boludo Estoy haciendo un tono de ruido Y yo no me doy cuenta boludo Pero porque estoy acostumbrado A comer y que nadie me ganaba Pero bueno O sea no se como explicarlo Que triste van Que triste A mi me parece O sea Yo vale comer la computadora No me parece difícil Comer la computadora O sea No se Igual O sea Obviamente Ultimamente le como la computadora Pero durante mucho tiempo Me iba a comer la computadora Ahora como sentado en la mesa Pero igual de todas maneras Como estuvo mirando a YouTube Lo que como con Alex Hijo de perra Este auto Como amigos Si me sale bien Puedo estar menos un minuto En los santos Es una locura Si me sale bien Es una A mi es lo más loco Que voy a ir a pasar en el juego Y todo por Federer Amigo No puede ser Vanero de Spirum mañana Vanero hace Spirum De GTA San Andreas Y pierde por Federer Por un consejo millonario Nada bueno No me choquen Gracias por no chocarme Amigos Si os agradezco Peo Caleta Amigos Caleta ¿Quién era el que decía caleta? Tipo Uh ese peo Caleta hermano Caleta es una palabra ¿De qué país es? No estoy seguro Si es Chilena O si es española Es Chile De Chile Buen Continuación de esta misión Continuación máxima Cochin Espero que sí Luego ahora se corte a la buena Esperamos un segundo No me pinche la rueda No, si no me pinche la rueda Pero estoy como quiero Estoy como quiero Acá la parte más difícil Hay más chance Que me pinchen la rueda Acá me copas Me pegan en la rueda Me la pincharon No sé como me pinche la rueda Era bastante probable Que me la pinche a mí Me la pincharon Por suerte No, la trollía No tendría que haber No tendría que haber disparado Al que estaba dentro de la oficina Pero me cae todo Ahora tengo que esperar que baje Me va a caer a tiros posiblemente Pero no voy a perder tanto tiempo ¿Qué? No, para Para Ronaldinho La concha puta De tu hermana Me están cagando a tiro encima Para Ronaldinho La puta madre Que te parió Boludo Para un poco Podría reponer un minuto Boludo Peche ahí Peche Pero vos estoy atendiendo Menos 40 Me está mal Para Ronaldinho ¿Qué hizo ahí? ¿Qué hizo? Mano Boludo Nunca llego a tropezarlo En esa parte O sea No antes que lo atropelle O en la oficina O como recién Que lo atropello ya una vez Que está bastante adelante No sabía que hacer ese paso Para atrás El guachín este Boludo Aflojale un poco Boludo Guachín Al regate A la gambeta ¿Qué onda, pa? Puta madre ¿Qué te parió? Estas son las micro decisiones Que me tiran para atrás Un poco que no me spawnei Está muy al borde Esa moto Si me spawnei Puede ser un problema Pero bueno Murió el sueño verde En los santos Para Perdí Dos segundos En mi vida Boludo Mirame los 28 He sido verde El guachín No sé qué me va a decir ¿Que murió o qué? ¿Quién murió? El guachín Me lo dejó hablar ahí ¿Por qué? Hola, Bana ¿Te acuerdas de mí? Soy vecino chino Que quería llegar a ser grande Pero el otro día mataste mi sueño Amigo ¿Cómo, boludo? ¿Cómo va a matar tu sueño? Espero que llegues Lejos, amigo Y que sea parte de Elite Es que yo esté en contra tuyo Algún día Te mando un gran saludo, Saki Y que nadie te diga Lo que Hasta dónde No podés llegar, amigo Que nadie te lo diga Porque no sabes nada, loco El resto Vos sabés No podés llegar Y el potencial que tenés Respeto, Saki Vana, sos malo Corta Vana, ¿cuándo volvés al LOL? Y yo tengo ganas de volver a jugar al LOL Pero me da miedo Me da miedo porque para mí es una droga Realmente Debe ser El LOL es La mejor y la peor O sea, es la mejor y a la vez la peor adicción que tuve Las dos cosas Lo que pasa es que realmente todas mis adicciones rondaron la computadora O sea Nunca tuve una adicción así en plan No sé El cigarrillo No sé, porque me río Pero O sea, mi adicción rondó la computadora Era O sea, mi adicción era la computadora Mi adicción era la computadora Es menos que tuve adicción a otra cosa Pero creo que no Estoy pensando, ¿eh? Parme un segundo Bueno, también tengo adicción a la comida Como que me cuesta mucho comer sano Me cuesta mucho Como que trato de comer sano Como dos días sano Y después digo, uh, qué paja ¿Cómo estaría con una hamburguesa? ¿Cómo estaría con una pizza? Tengo una adicción a la comida Tengo una adicción a la comida Tengo una adicción a la computadora y a la comida Esas dos cosas me matan, ¿eh? No, o sea Yo estoy agradecido de tener adicción a la computadora O sea, me gusta Me gusta mi estilo de vida Que me gusta que me haya influenciado tanto el internet Que haya sido parte de mí el internet Me encanta Estoy feliz De haber sido acto a la computadora O sea Pero bueno El LoL es una gran adicción ¿Entendés? O sea, me pasa que yo soy a él Que ya de la computadora Y el LoL me potencia eso A porreírse ¿Entendés? Es como Si no puedo hacer otra cosa No sé jugar LoL Me encanta El Pucho, Vana No, no hay chance Vana, ¿qué quería hacer cuando eras chico? Pasé por muchas etapas O sea, lo más chico que me acuerdo Es arquitecto O sea Me hicieron cuando eras muy, muy chico Era arquitecto O sea, yo quería construir casas como en el Sims No te quería ser arquitecto Después Futbolista En el momento de mi vida La concha puta Tu hermano Autos de mi No, aparece a propósito Se me pone ahí para que yo no pueda cruzar Que me tenga la vuelta en mi vida Después Futbolista Yo me acuerdo Es real, eh Me acuerdo Que yo jugaba Con una pelota de papel en mi casa Imaginaba que estaba Debutando en primera Era mi sueño de siempre Juega con una pelota de papel A mí Y soñaba que estaba en el banco Me llamaba Me paraba Y empezaba a regatear ahí A personas invisibles Con una pelota de papel Mientras escuchaba literalmente El baile de la gambeta Nada, bueno Uh, me dio que habla Vamos a ver Por el lado, Luis Creo que iba lo avión Fue una poca puntería de cama Pero bueno, eso es una intimidad Eh Después Después ¿Cómo se ríe Tiago Pejeta acá? Después Eh Después creo que quise Ser a youtuber Ponele En algún momento de mi vida Después Jugador profesional de LOL De counter Nunca trabajar en serio Nunca trabajar en serio La verdad Nunca trabajar en serio Pero bueno Estas fueron mis Chicos me están cagando a tiro Me sacaron casi todo el chareco Que paja Pero bueno Fuiste bajando el level Fuiste bajando el level Y también en el mismo momento de mi vida Que quise trabajar Fue porque quise ser arquitecto Después También quise ser profesor En el mismo momento de mi vida Profesor también Cargarece al profesor Bueno sí que bueno Está Pone con profesor también En esa En esa lista El profesor jirafales Pasa que O sea Realmente Yo no sé si puedo ser profesor De hoy en día Boludo Copian ustedes Yo puedo ser profesor De hoy en día Imagínense que sea profesor Y empiezan Che Ivana ¿Cómo se ríe el chavo? Dale boludo Jaimito estoy dando la clase Guachín Franco A ver si te animas un poco Guachín estoy dando la clase Boludo No sé si le puedo decir eso Recalate un poco Te baneo Te saco el aula Guachín No le puedo tirar eso Che Ivana ¿Cómo se ríe Calabardo? Pará boludo La puta madre que te parió Che Ivana ¿Por qué no necesitas dar clase Con gorra sos pelado? No boludo Es parte del uniforme La re concha puta De tu hermana Yo creo que digo eso Y me echan mi colegio Pero bueno ¿Qué es esto? Tenemos balas Trying to crash The point Go check out The train CJ Soy más topo Que un moderador Del momo ¿Qué dice ese topo? ¿De mierda? Vos sos más topo Que el animal Del topo australiano Vuelve así Que se rompo el culo Van a elegir Ser streamer O haber jugado En la primera de Vélez Ah no Yo soy feliz Con mi Comisión de Ser un virgen Computadora Estoy bastante feliz Sofado No No De serio Ya Eso viene La computadora La verdad Que representa Gran parte De mi La compu Así que Van con la computadora Así que no tengo El prototipo De futbolista Realmente El prototipo De futbolista Es O sea Tu máximo problema Es Cómo hacer para Eh Salir a la bridge Y que no se enteren Los Los entrenadores Y yo sería todo lo contrario Capaz sería un buen futbolista En ese aspecto, eh Mi principal preocupación sería Che, amigo Eh Qué paja Tengo que levantarme temprano Para entrenar Y no puedo Visar a la noche, ¿entendés? O sea, sería mi mayor preocupación Capaz Che Eh Mister No puedo entrenar a la madrugada, loco Me vendría bastante bien Capaz sería largo Para entrenar Vamos a ver Yo siento que sería algo así Creo que A mí me Me bufgaría como futbolista Podría tener un pro ahí, eh Pero me llevo a futbolistas Son medio así Que quieren ser No sé Qué levantando ¿Por qué todas futbolistas Quieren salir a bailar, boludo? La puta madre O sea, todos No hay uno que diga Che, no, yo me meto en mi casa Ah, todos son Quieren salir a bailar A ponerse en pedo Para un poco, guachín ¿Por qué no tenés tu casa Juegando en la compu, boludo? ¿Qué mierda le ven tanto? A bailar, boludo Para un poco ¿Qué mierda hacen esas fiestas, boludo? Yo no los banco para nada Tienen sexo, vana Me bloqueo la ruta, la puta madre Me voy a dar la toma Escúchame, Pela Llaman varias veces Que recibes Regalos de la elite Y está bien No pasa nada más Pero a ver si de vez Pero a ver si de vez Pero a ver si de vez No pasa más La partera Y dos regalos ¿Qué es ese de sexo? ¿Un juego? ¿Un esquivir de sexo? ¿De qué están hablando? Escúchame, Pela Escúchame, Pela Llaman varias veces Que recibes regalo de la elite Y está bien No pasa nada Para perder un segundo Que no puedo leer eso, boludo Delafico es gamer Y campeón del mundo Pela, eso es verdad Es verdad que Delafico Tiene un setup Tiene todo bastante bien armado Le mando un gran saludo Hasta Delafico De los pocos futbolistas Que me representa La verdad Le mando un gran saludo Posta, posta Le mando un saludo No sé si está viendo esto Pero le mando un gran saludo Porque pota de los pocos futbolistas Que me representa Que me haya bardeado No pasa nada Yo lo banco Banco su estilo de vida Me gusta que sea gamer Que no Que sea 0-8-Q Vos sos Higuaín ¿Por qué sería Higuaín yo? Ya, güero, guachín Ah, el Kun Agüero me cae bien también La verdad El Kun Agüero me cae bien Igual para mí tiene pintas ahí De joda Pero me cae bien Me cae muy bien, choc De hecho estoy suscrito a tu canal Tengo dos años de suscripción En Mastery, ¿eh? Tengo más de dos años de suscripción En el canal de Kun Agüero En Twitch Ah, ahora leo tu Tu generación, amigo Agüero es Bresh, pega Es Refresh Puto Me sacaron el chaleco Esto está bastante mal para el futuro ¿Se lo vean todo? Sí, bien Perfecto Norton Me queda este y estoy Voy a matar así No pasa así Por favor, Sweet Espagneme cerca al auto Tengo que ir para abajo Me espagnea más, Sweet Dale, espagnea Al lado del auto me tenés Espagnea, guachín Ahí va Me espagnea atrás, boludo Y tarda mucho en subirse al auto Esta misión yo creo que no la hice También más que nada Porque me confundí la ruta, boludo Pero después Hice todo bastante clean Creo que casi ni siquiera choqué O tuve un choque Algo así Lo vuelvo bastante de tiempo, ¿eh? De hecho, en la última misión No, no sé si puedo recordar tiempo Pero estoy muy bien Los 40 es una locura en los Santos Y esto todavía me quedan misiones todavía para mejorar Tipo Grey Imports Igualmente en Grey Imports nunca mejoro Y más con estos choques ¡Qué putos de mierda! ¡Qué bronca, boludo! ¡Qué bronca! Es imposible Mirá que traté de limpiar todo Pero no se limpió el tráfico Mirá para abajo Tú para limpiarlo Y hay un EPC en un lugar Hay un auto en el otro No se puede esquivar nada, guachín La verdad, esta misión va a parar como 10, 15 segundos capaz 20 si tengo mucho mala suerte Pero hice bastante 10, tío Y espero no chocar más Porque si choco uno de más Ya tiene una puta mierda Y de hecho que fue medio boludón No pasa nada Pela, tengo amigos Bresh Y pasa que es difícil no conocer a nadie a Bresh O sea, es difícil rodarte un ciclo donde No hay una persona que no sea Bresh Más en Argentina, boludo En Argentina deben ser Dos de cada tres personas deben ser Bresh Literalmente Vuelvo, así es muy exagerado Más en la juventud, ¿no? La puta madre Van a ser caballero El arquero ¿Por qué? Pila, ¿crees que el celular te escucha? Sí, boludo Para mí me re escucha el celular Amigos, ¿sabes algo que me dio miedo el otro día? El otro día Ni siquiera fue en el celular Creo que estaba buscando en la computadora No me acuerdo que estaba buscando ahora Me está buscando algo en la computadora No me acuerdo qué producto Estoy pensando Qué producto pudo haber... Bueno, me estaba buscando un producto en la computadora Y me apareció en el celular El producto ese que estaba buscando en la computadora O sea, que nunca en el celular Al celular le dije que estaba buscando ese producto ¿Entendés? Y what the fucking hell, boludo O sea, no solo creo que me escucha Sino que creo que me hackea toda mi internet Algo así ¿Qué camioneta puta, boludo? ¿Tanto se rompió la bola? La sincronización de Google, puede ser, eh Puede ser, pero... No recuerdo ahora qué era, boludo Era algo muy específico O sea, creo que ni siquiera era una cosa Que estaba buscando para comprar, ¿entendés? Es como que busqué a dónde... Tengo un ejemplo Donde había un IPF, ¿entendés? Y me necesitaba presionar la policía de IPF Después Y nunca me había presionado la puta policía de IPF Pero no era IPF Era algo así, ¿entendés? Es algo como que... No era algo para comprar Era tipo una locación Para saber, eh... ¿Dónde estaba? Algo así Y me salí y dije What the fucking hell, man What the fucking problem with me, bro Fuck up the fucking phone, bro Bien, perfecto Nice Nooo, amigo ¿Cómo le reí ahí a meterla ahí? De hecho, hay un video en ahí gentil Que lo explica Ok, homie Let's go Ya lo vendé gentil Que es un gran respeto Yo quiero decir que yo lo compraría Jota, que por más que lo descansen en ahí gentil Y todo lo que sea Yo creo que sí que lo banco en ahí gentil, eh Principalmente Por más que haya mucha gente que... Que después del yo la compraría y tal Dejó de... Perder la confianza en ahí gentil Yo quiero decir que lo banco, eh Lo banco en ahí gentil Por más que haya metido ahí un chuku Para quedar bien con Playstation Y quiero decir que yo lo bancaría O sea, que lo sigo bancando, ¿no? Que lo bancaría Que lo banco Gracias aquí Gracias por la nación, pa Van a ponerlo en el meónio hace una semana Ahí me ha pasado, eh Me ha pasado No lo digo muchas veces, eh O sea, no una semana Porque se me hace un montón Pero me ha pasado Porque yo siempre me bañaba a la noche Cuando era el colegio Y le calculaba media hora para bañarme, ¿viste? Hasta que me secaba todo Y le calculaba media hora Entonces yo Un par de veces dije Che ¿Me baño? O jugaba una partida de LOL Y capaz de ese día No me bañaba para jugar Una partida más de LOL Porque si no después Se me hacía muy tarde Y ya no dormía nada, ¿viste? Pero ahora han sido Dos o tres veces Con par de fútbol Pero bueno, por eso le digo El LOL es una adicción jodida, boludo En serio El LOL es una adicción jodida Re sucio Bueno, después de ver Lo que hacía en el día Lo que hacía en el día Lo que hacía en el día No hacía nada, boludo Me rascaba las bolas Y me sacaba, boludo Ya fue un día sin me agarro O sea, me molestaba estar sucio Realmente O sea, me molesta estar sucio A día de hoy Pero bueno Capaz ese día no había hecho nada O sea, nada Un domingo Viste un día en la cama Ya está Porque me baño Dije, CJ ¿Vas a caer el coche de nuevo? ¡F***, brother! ¿Por qué le dices a CJ Bueno, me voy a echar el día O sea, no era algo Que hacía seguido Pero sí lo he hecho algún día Estoy seguro Que no me gané Por jugar una partida más de LOL No, acá estoy bastante jodido Por el tema de la armadura, boludo Ahora tengo 50% de chance De pasar la misión Y 50% de chance De perderla Solamente porque no tengo armadura, boludo La re baja eso Pierda acá Esperemos que no, boludo Si paso esto Ya estoy muy feliz, boludo De hecho Prefiero perder tiempo acá Prefiero estar en rojo Y pasar esto Me haría pajo De hacer los santos Me hice muy clean, boludo Hoy estoy perfecto El hecho de que me hayan pegado tiros acá Este es clave, boludo No me va a lacer Lo importante es que eso No te balanceen tanto Ya con la vida que tengo Yo creo que estoy bastante Para la recta final Acá pego a la pared Pego a la pared Pego a la pared Que no me peguen Que no me peguen Que no me peguen Perfecto Peadísimo a la pared Peadísimo a la pared Vamos por acá Y metemos el tiro Pum Una más por la duda Vamos a hacer doble ejemplo Yo creo que tengo vida Ahí al pedo Porque si tenía Si estaba medio justo Había ese hiteo Hubiese sido asqueroso Asqueroso Tengo una asa Literalmente Explota Explota, explota mi son Explota, explota mi corazón En el santo En el tejado Yo creo que si Bastante bien esta misión No creo que hubiera perdido Nada de tiempo Real Gol de Chile Me hice por el pianillo Pueden temotear a esa persona Porque no se habla de fudder En el canal Así que nada Para mi el GTA Va a ser el mejor De la historia Pero la gente Con nostalgia No lo va a aceptar Pasa siempre Pasa siempre Parece Para siempre Pasa Every fucking day Va no se Igual Hay algunos juegos Que realmente La cagaron Bastante Con sus nuevas salidas Y eso Pero Los GTA siempre son Entregas como que Se van mejorando Entrega, entrega O sea Como que hay una entrega Realmente que sea Peor que la otra O sea GTA 7 mejor que GTA 3 GTA San Andreas Mejor que Vice City GTA 4 A mi me gusta más De GTA San Andreas Pero también entiendo Porque los juega más Y eso Pero mejora claramente A GTA San Andreas Después GTA 5 Mejor que GTA 4 O sea Como se van mejorando Se van agregando cosas Y mejorando de alguna manera O sea Es muy raro que vayan para atrás Y que sea un juego asqueroso O sea Como que siempre van agregando cosas Para hacer mejor la saga Es como Es una saga Que todavía nunca fue para atrás Como que le puede hacer No sea Call of Duty Call of Duty para mi Es una saga que Tiene altos y bajos Pero últimamente Andan muy Muy para abajo Viste Pero bueno Para mi el gran punto de infección De Call of Duty Fue Call of Duty Ghost Ese es el principal punto de infección Ahí la cagaron malo Habían sacado unos Call of Duty De época Brava de Call of Duty Warfare Black Ops Todo Y en Call of Duty Ghost Se termino de cagar Todo Pero bueno Muy bien Advanced Warfare Fui la cagada Creo que igual Voy a tirar Eh Voy a mirar Voy a mirar Y ahora le tiro el facto Voy a mirar Van a tirar el facto De Call of Duty Y voy a tirar Algo No termino Por favor Chango No termino Respeto No termino No termino No termino Volvete Smoke Volvete No termino Voy a entrar Oh man Vamos a morir Oh Caramba Volvete Smoke Volvete Oh Caramba El brazo está Tengo un bolbón Acá Acá De las De las Galaciones Estas Se escuchó Espera Si posiblemente Los que hayan estado Playback Se hayan escucho El medio Pasa que en Playback Yo uso el micrófono Este De la auricular Entonces en Playback Pues es bastante Posible que se escuche El medio Pero bueno Ya está Me voy a Cancelar todo Por un Por un sonido No No le diste mi oración Pelado Pijo Ahora leo, boludo. Para un segundo me estoy comiendo. No pará de comer, boludo. Una manzana, un bonobón. Salud, amigo. Soy adicto a la comida. Bueno, me comeré cuatro segundos. Creo que he cooperado. Las cosas están en las micro decisiones. Te costó mear, peladín. Ja, 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 ja. ¿Qué eres, peladín? No sé a quién le hablan. Salud. Muerde el bonobón. ¿No puedo morar el bonobón? Y disfruto más. No me lo quiero meter entero. Si me meten entero, no lo disfruto menos. Y le doy dos morricos a uno. Bueno. Tío, el facto de Call of Duty. El Call of Duty Ghost empezó a la decadencia de Call of Duty. Pero la Vanguardia recién a mí no me cojó tanto. Pero levantó un toque. Pero levantó un toque la Vanguardia. El Black of 3 lo volvió a levantar. Pero bueno, después de la Black of 3, todo caía de vuelta. Pero realmente la Vanguardia, si a mí no me gusta, es mejor que la Vanguardia Ghost. 100%. La Vanguardia Ghost, ni una época de hora de los últimos. O sea, literalmente. Juego que sacaban, juego que la rompían. Y el Ghost fue el primero que la rompió. Fue el primero que fue una pija. Literalmente. Fue una gran verga. Pero bueno. Después se llama Vanguardia Ghost, un poco remonta. Pero bueno, ya como que es medio verga también. Esto del exoesqueleto. Para mí es una verga. Pero no hay gente igual que le copala. Juegan Vanguardia Ghost, el exoesqueleto y eso. Yo qué sé. Para mí me pareció una verga. Y para mí el Call of Duty lo troleó. Black Ops 2 para mí es el mejor Call of Duty de todos. De la verdadera etapa Call of Duty es el mejor Call of Duty de todos. De Black Ops 2. Multiplasher, ¿eh? Shrink, Naker, no creo que hay nada. Igual hay que tirar otro factor de Call of Duty, ¿eh? Froy Ridge. Claro, uso. Si es el Try Ridge. No sé cómo se llama esa compañía que hace videojuegos. Try Ridge. El estudio de ese videojuegos es mucho mejor que el otro estudio que tiene Call of Duty. Vieron que se van turnando un año, un año. Tipo, un año saca el Call of Duty y el otro año lo saca la otra compañía que no sé cómo se llama. No sé el nombre. No pude matar al conductor, boludo. Qué paja. Eh, Garena. ¿Te imaginas Garena? No, no sé. No sé cómo se llama la otra, boludo. ¿Cómo se llama la otra? ¿Nos hay sabe? PB. No sé si fue PB, ¿eh? Puede ser igual, ¿eh? Tipo, terminé muy bien en Los Santos. Menos 33 es una locura. Pero capaz algún día terminé así, ¿no? No, chiqui, dale. No, creo que fue PB en Los Santos, ¿eh? Puede ser. 1,618 puede ser que sea PB en Los Santos. Ven ahí, ¿eh? Empezar así en Los Santos me la sube, ¿eh? De hecho, en mi último récord empecé PB en Los Santos. Así que, ojito al piojo, ¿eh? Pero acá no trolearme. La última vez que hice un buen tiempo en Los Santos, perdí la primera misión de Badlands. Así que, acá me voy a concentrar al 100%. Activision es la otra. No tiene otro nombre más Andara, boludo. Es Activision la que no es TryRage. A mí me suena tiene otro nombre. O sea, Activision es muy conocida. Bueno. Para mí lo que no tiene el TryRage. Eso es lo mejor. Los Black Ops son épicos. Igual, claro, sí, es la Activision la otra. ¿Pues los del Moon Warfare son Activision o no? Lo estoy flayando. ¿Cómo estoy flayando? No, no sé. No es un Activision. Pero bueno, los Moon Warfare están bastante bien. Están hechos por TryRage. Pero después de los Black Ops, TryRage tiene lo mejor de Sparrow City. Infinity War. Este, ¿no? Infinity War se llama la otra cosa. Puede ser. Sledgehammer. No, ya está. Ya está. Voy a dejarlo a ver con otro tipo que no sé tanto. Tampoco. También otra cosa del Call of Duty Boss. Me acuerdo que sacaron el Dolphin Life. El Dolphin Life era épico. ¿El Dolphin Life volvió en el Call of Duty Black Ops 3? ¿O volvió antes? ¿Alguien tiene gata de eso? Yo la verdad es que después de Black Ops 2 me desentendí de la vida. Voy a matar a estos por las dudas. Por eso es lo más rápido esto, pero... De ahí ya será que me maten. Me cae todo en un momento. A ver, me están cagando tantos tiros que dije, no, me quedo sin vida. ¿Te deslizabas en el Bo 3? Eso me la da. Yo gano mucho el Dolphin Life, eh. Me gano demasiado. ¡El salto de la muerte! ¡Ay, boludo! Que era que había caído la moto. Bueno, por lo menos la moto se cayó al agua. No creo que había perdido nada de tiempo y creo que estuve bastante bien, eh. Y esto es lo que le dije antes, amigos. Es misión a misión. Misión a misión. Me fijé el comando y el récord es por 24 segundos. Ah, o sea, hice récord recién en Los Santos por 24 segundos. ¿Recién fue récord? Increíble, eh. Bien ahí, loco. Récord en Los Santos. Amigos, el anterior récord empezó así, eh. Empecé con un récord en Los Santos. No creo que decir nada. No creo que decir nada, pero con eso iba todo, loco. ¡Solar! Encima, gané tiempo acá, eh. Yo pensé que había hecho con el culo. Porque me caí mucho tiempo disparando en esta misión. Después empecé a matar un par de... Ahí de policías. Tardé mucho en sacar la foto. Dije, no, para ahí hay tiempo. O sea, cinco segundos para ahí. No, la verdad que bastante bien, eh. Bastante clean. Lo único que te pido es que acá me spawné. Espero tener la suerte de que acá me spawné en policías, eh. Pero realmente acá puedo perder... Eh... 15 segundos por culpa del juego. Les cuento el logro, amigos. Básicamente, acá, si te aparece un policía... Vos te puedes hacer arrestar y llegar mucho más rápido a la siguiente misión. Lo que tenés que tener la suerte es que te ponen un policía. Si no te ponen un policía, estás en la mierda. Y perdiste 15 segundos porque tenés que ir al lugar... Eh... Caminando. En vez de hacerte arrestar, ¿no? Creo que saber todo eso, pero bueno. Capaz hay un nuevo que me dice... Bueno, no entiendo por qué te hacerse arrestar a propósito acá en esta misión. Bueno, es para que literalmente teletransportarme a la comisaría... Eh... Que está más cerca de la misión que seamos... Eh... Nosotros con la moto, ¿no? Pero bueno. Es por un policía. Y el policía tiene que spawner después del puente. O sea, si spawner ahora no me sirve. Tiene que spawner después del primer puente que pasamos. Si spawner ahí, estaría joya. Pero bueno. Tenemos que pedir. Policía, por favor. Policía acá. Amigos, si por un policía estoy totalmente clean, eh. Policía, 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 policía. Policía. Bien. No, lo llamé literal, eh. Lo llamé literal. ¡No! ¡No! ¡¿Qué?! ¡¿Qué cosa?! Nada, esto me salió un montón, eh. Esto me la resuvió. Que me hayan arrestado me la subió una locura. Pero acá llegan en 15 segundos. Solamente con que me falle por un policía. Me la subió la subió una locura que estaba ahí, eh. Me la subió bastante. Perfecto. Acá vamos a rapar el auto por acá. Nos bajamos. Amigo. Le voy a contar un secreto. ¿Puedo contarles un secreto? Normalmente. No sé si tengo 10 de semana. Creo que capaz no. Vamos, allá está. ¿Dónde está tu auto? ¿Dónde está tu? Capaz esto también suene muy mufa, eh. Pero yo no realmente cuando estoy llegando al final del juego. Como que me empiezo a agarrar un nerviosismo a decir, che. ¡My name es Catalina! Me empiezo a agarrar un nerviosismo a decir, che, me estoy por tener el juego. Voy a hacer récord. Bueno, ese nerviosismo me está agarrando ahora. Calaveras totales, eh. Me faltan como 4 horas del juego y ya me está agarrando el nerviosismo de que voy a hacer récord. Nada, bueno. Igual estoy muy bien, amigo. Puedo traer un poco a ver lo bien que estoy. Así mucho que no estoy... O sea, de mi récord que no estoy tan bien acá en Badlands. 100%. Está en Badlands y flashea el récord. Algo que estoy muy bien, hay que admitirlo, eh. Hay que admitirlo que estoy muy clean. Hay que admitirlo, yo. No sé si me rinde hacer la ruta de esta. Me voy a concentrar y tratar de salir en la ruta, eh. Porque siempre que me desconcentro, leo el chat, me choco unas piedras y se me va la mierda a la carga. Acá hay unas piedras que te ponen en retarde. Esas piedras te ponen en retarde. No hay ese perdido porque tarda 50 años en formarte las piedras de esa mierda. Tener cuidado acá. Aquí tomo bien la ruta. Que me troleé acá. Perfecto. Y esta parte es complicada. Esta parte es complicada porque va medio inclinado el camión. Y capaz se va a lanzar demasiado lo que es la carga. Pero me salió bastante bien. Me cae todo, eh. Es una ruta rápida y yo creo que te salva 5 segundos. Vamos a que te salva tanto. No sé si vale la pena hacerla. Pero la verdad prefiero hacerla... O sea, siento que no es tan difícil. Y si piora ahí es medio de mala suerte. Vale, boludo. Sí, no sé si debería hacerlo o no. Porque no estoy acostumbrado. Y de hecho, no sé si hice al 100% bien la ruta. Pero bueno, ya está. Terminé bien esto. No, porque no tengo tiempo, boludo. No lo puedo creer. ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! No, ahí se gol de encima. Bueno, un auto... ¿Qué? Vale, así salto el marxanito y después habla. No sé si salto el marxanito. Es sincero, amigos. No quiero cagarla, boludo. Voy a hacer récord. ¡Quieres hacer récord! Ya fue demasiado tiempo, boludo. Voy a hacer puto récord. Voy a hacer récord, amigos. 100%. ¡SALO, RIGO! ¡SALO, RIGO! Bien. Llegamos acá. Nos bajamos. Metamos la llamada. Van a rinque como el verde. ¡Ja, ja, ja! No. Me yoqueo, boludo. No, amigo. No puedo creer. No, soy un boludo, eh. Soy un pilotudo. Soy un tarado. No, 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 no. Uy, estamos a tomar récord, eh. ¡Con permiso, vaquerito! Dejalo acá. Yo creo que acá no me spawnee, eh. No, acá sí, eh. Capaz te lo leo. Que me spawnee, por favor. ¡Bien! Este es el mejor punto que puedo spawnear para esta misión, eh. Por eso estoy bastante con suerte. Más allá de que estoy jugando bien, siento que tengo suerte. Vengo en los spawms y eso. Me voy a tener por las vibras positivas que tengo hoy, ¿no creen? ¿Cómo es, amigo? Que me dice... ¿Qué haces, peludo hermoso? Estoy por pedir helado. ¿Cuáles son tus gustos favoritos? Mis gustos favoritos de helado son alfajor, dulce de leche y chocolate. Esos son mis tres gustos favoritos de helado. De hecho, no salgo de esos tres gustos de helado. Capaz Tramontana de vez en cuando. Y bueno, el helado tipo de McDonald's, de Uber, que me gusta mucho. La vainilla también me gusta. Pero siempre que tenga dulce de leche, ¿no? Pero lo mejor de todo para mí es el dulce de leche. Dulce de leche analizado. Es la tibia que pide dulce de leche analizado. Como que sea dulce de leche, pero que tengo un poco más de onda. Pero me encanta. Todo lo que sea dulce de leche me encanta. Después me gusta el alfajor. Y el chocolate. De hecho, yo antes solo pedí el lado de dulce de leche. O sea, pedía un cuarto de todo dulce de leche. Y como que después dije, nada, bueno, me pedí otras cosas para meter un poco más de onda. Y empecé a pedir un poco más chocolate. Me empecé a animar otras cosas, ¿viste? Pero bueno. ¿Cuál es para ustedes el mejor gusto de helado? No, no lo vi, boludo. La puta madre está rascando. Y con la hierra todo, vi cualquier cosa y no la atropellé, boludo. Espero que quede. Bueno, por lo menos que vea en la escopeta. Vale, re fría en la escopeta. Me pica el codo. No puedo rascar. Banana Split. Este es típico de la banana split. Hay mucha gente. Yo otro día estaba discutiendo con un amigo. Me decía que el pistacho era tipo el gusto más pedido en las heladerías que esto que lo otro. Y yo decía, no conozco a nadie que come pistacho. No conozco a nadie. A nadie que come pistacho. Encima, no lo probé igual, pero tiene pinta de que no es rico el pistacho. Me decía, no, no, el pistacho es el que más piden todos, no sé qué. Yo tengo un amigo que rajo una heladería y te lo puedo asegurar, no sé qué. No hay chance. No conozco a una persona que come pistacho, pero conozco a más personas que come dulce de leche. Conozco a más gente que come alimenta granizada que pistacho. Y bueno, cuestión. Que la otra vez fui a una heladería y la que me ha atendido, le dije, dame gusto alfajor y dulce de leche, le digo. Me dice, ¿sabés que el gusto alfajor también es dulce de leche? Le digo, sí. Pero bueno, o sea, siento que tiene un gusto diferente y yo lo único que como es dulce de leche. Me dice, ¿qué come solo dulce de leche? Sí, yo qué sé. O sea, creo que le pedí una recomendación de un gusto y me dijo pistacho. Yo llegaba a pistachos que comen mucho, ¿no? No sé qué. Me dice, sí, pistacho es el que se agota más rápido, no sé qué. Entonces, como que me ratificó la teoría del pistacho. Pero yo realmente no conozco a nadie que come pistacho, real. O sea, como que hay mucha gente que lo pide, pero realmente yo no conozco a nadie. ¡Gracias, FedeZR! ¡Gracias por la sub! ¡Un saludo, FedeZR! Te agradezco mucho por esa suscripción, amigo. Gracias por suscribirte acá en Kik. Respeto, máximo, Fede. Y gracias, en serio. Te agradezco, loco. Muchísimas, muchísimas gracias. Respeto, en serio. FedeZR. Muchas gracias por esa suscripción. Te respeto, máximo. Y gracias por la sub en Kik. Posta te lo hará, agradezco, amigo. También no puedo creer el tiempo que tengo. Posta. Es increíble. Y ahora, Nico, te leo la donación. Pero ¿alguien de acá come pistacho? Pero real, Dierne. También no, si no comen. O yo, si comen. 10 más 1, 11. Saludos, loco. Gracias por el agua ante Valenbaum. Un saludo muy grande. Respeto. ¿Qué es eso? Aguante el limón. A mí me encantaba el limón de chico, eh. Yo he hecho como, mirá, chocolate con limón. Era una alta combinación. Pero el limón, en plan, hay dos limones. Hay un limón en plan que es como más crema. Y otro limón que es como más hielo. ¿O no? Lo estoy playando. Me estoy confundiendo. ¿No hay dos tipos de limones? Como que hay uno más de crema y otro que parece más hielo. Y bueno, yo una vez me empaché del helado de limón y dejé de comer el helado de limón. Pero en un momento me encantaba. Me encantaba el helado de limón con chocolate. Claro, limón al agua y a la crema. Claro, yo comía al agua, no a la crema. Hasta que un día me empaché y a la verge, literal. Si me pica mucho el codo. La reputa va a... Yo puedo que me spawné un auto de policía. O lo que tengo es me guarpear acá. Por favor, auto de policía. Claro, el otro es mus de limón. El otro es... Un es limón y el otro es mus de limón. Pero no me gusta tanto hoy en día. Pero en su momento me encanta poder más chico. Che, boludo, un auto de policía, por favor. Un auto de policía, por favor. Un auto de policía, por favor. Me sirvió una locura. Auto de policía, auto de policía, auto de policía. Auto de policía. No, tendría que ir a... La concha puta madre. Si no, la ruta para ir bien no me la sé al 100%. Voy a tener que hacer esta ruta de mierda que... Me va a parar un par de tiempo. Estaba muy bien, eh. Estaba muy bien. Acá está. La parte de acá ya no rinde de... Piquear auto de policía. Si ponés una auto de policía, no te conviene de piquearlo. Porque si lo piqueas, tardas mucho tiempo. O sea, conviene... Tiene la Sánchez, que es un buen vehículo para esta parte y todo. Te conviene ir más con la Sánchez que con otra cosa. Pero bueno. Lo bueno de que no aparezca la auto de policía es que se viene. El salto del papi. Y acá es derecho, ¿no? A ver si me confunde, boludo. Esta ruta me confunde. Como no lo hago mucho, me confunde. O sea, la mayoría de veces te spawneas el auto de policía. Tipo, a mí es... 80, 90% safe que te pongo el auto de policía en esa ruta y te podés hacer restar. O sea, son... Muchas veces que tengo que venir acá a pie. Así que es una paja que me haya pasado. Dulce de leche y chocolate son los sabores más marronaces que existen. Aguante el Banana Split. Abrazo y vamos, peñaron. Bueno, un saludo, Koderoff. Gracias por aguante. Yo te juro que... Yo sé, me gusta... ¿Qué de acá, boludo? Yo qué mierda que le he... Banana Split. Cuando el amigo gay de tu novia le dice que... ¿Qué le gusta el Banana Split? ¿Cómo rompean la bola con esa cosa en Twitter, eh? Un saludo muy grande. La puta madre. La reconcha puta de tu hermana. Un saludo, Koderoff. Ahora voy a agradecer todo, amigo. Pero bueno. Limpiamos. ¡Ay! ¡Soy un imbécil! ¡Soy un imbécil! No, ni siquiera, bro. Mucho tiempo, boludo. Ya demasiado con el auto de policía, boludo. Me tengo que desesperar, no me tengo que desesperar. Dale. Pasito, pasito. Es una misión que hice mal. Pero dale. Se recupera el accidente. Tranquilo, tranquilo. Ah, va a ser bien el accidente y estamos bien. De hecho, ya estamos bastante bien. ¡Qué buena! ¡Qué buen hit que acabo de meter! ¿No lo vieron? ¿Vieron el hit que acabo de meter, güey? ¿Qué hay un perro? Uno, dos. Uno, dos. Ay, que me acaban echado de vuelta, ¿no? Para que no haga el retroceso. Bien, que rompa esto. Y me agarro a tiros con la policía. Uno acá arriba. ¡Ah! ¡Pero muérete, imbécil! Pero, no, Koder me está troleando, eh. Me está troleando el game. Me está troleando el game, Catalina. Me ha caído sin arma. Piteo esto. Yo me lo hago las, Tommy. Hijo de puta. Yo me lo hago las, Tommy, hijo de perra. Comparamos el riefer para hacer demisión. ¿Dónde estamos? Estoy nervioso. No tengo vida, no tengo bala, no tengo nada, boludo. Cuando el amigo gay de tu navidad le dice... Le dice que le gusta ver vana. Sigma. Che, tengo muy poca vida. No veo algo así en este. Che, un escopetazo estoy muerto, eh. Tengo que asustarme a decir por si... Espera. Me está dando dos tiros. ¡Pero metete acá, Catalina! ¡La puta madre! ¡Avanzá, boluga! ¡La puta madre! ¡Me cagué todo! ¡De hecho, tengo mucha opción de morir, eh. ¡Qué ojete que tuve, eh! ¡Qué ojete que acabo de tener, eh! ¡Qué ojete que acabo de tener, eh! ¡A mío, no lo puedo creer! ¡A mío, piquí para el arma! ¡Me decía un rifle! ¡No quiero un peor de escopetas! ¡El escopetazo es una gran de vida, boludo! ¡No lo puedo creer, boludo! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Tuve el ojete más grande de lo este, brother! ¡El ojete más grande de lo este! ¡Me escuchaste, puta! ¡Estoy muy bien, eh! ¡Aca tuve suerte! Así como tuve mala suerte con que no spawneé en los autos, entre otras cosas. ¡Aca tuve suerte que el del escopeta me fue el chilo! El del escopeta te saca a la mitad de vida con una escopeta, sonido. ¡Y yo no tenía mitad de vida, hermano! ¡No me detés que no me pinche la rueda, que no me pinche la rueda! Tengo un 3-3 llevado, de eso la baja, ¿eh? ¡No me pinche la rueda! Se pinchaba en la rueda ahí, está en la puta mierda, ¿eh? ¡Vame un comerista de la sub, pelado! ¡Lucas! Gracias por la sub, amigo. Te mando un gran saludo. Gracias por la sub. No sé si me estás troleando, me estás diciendo mentira o qué pedo, pero bueno. Si estás en serio, Lucas, te mando un gran saludo. ¡Respeto máximo! ¡Y gracias por loco! ¡Pá, respeto, vos sabés, pá! Te ves con la sub, amigo. ¡A mí también, vana! ¡Vaya, pará, ya no empiezas a descansar, boludo! De lucita nos hicimos. Bueno, acá no gané ni para el tiempo, pero bueno. Esta misión podía recuperar bastante tiempo, si no se la ven. ¿Cómo te tendría que haber guardado ahí? ¿Cómo pasa que en esta misión igual no te disparan? Así que es muy raro que espiar a esta misión por disparos. O sea, tenés que perseguir vos, pero realmente no te disparan las personas que tenés que perseguir. Y así empezaría un fail, ¿eh? Y ahí empezó, amigo de Spirman. Maní, amigo de Spirman, de Geta San Andreas, y pierde por no estar precavido. Ah, chumelo, bolago, chico. Nos vamos acá. Y para esto he comprado el rifle, amigos. Vamos a ir a salir. ¡Bien! Perfecto, amigo. Pienso que tener el Major DSS. Y bueno, voy a dar lo mejor de mí, amigo. Roger Federer dijo, punto a punto. Vos tenés que dar siempre el mejor de vos en cada punto. ¿Te ibas mal en algo? Bueno, ya está, al punto que viene. Sé el mejor en el punto que viene. Uy, también. Le mando un gran saludo a Roger. Que quiero que sepa que si esto es el récord, principalmente se lo dedico a Roger Federer. Bueno, voy a agradecer las oraciones ahora. Perdón, eh, no las agradecí hasta el momento. Vana, ¿cómo se enoja a Vegetta? ¡Cacaroto! ¿En serio pensabas que me iba a quedar callado? ¡Jajajajaja! ¡Mami, dime el poder para matarte, maldito cacaroto! ¡Jajajaja! ¡Nunca ibas a poder conmigo, imbécil! ¡Imbécil! ¡Gracias, palito! ¡Gracias, Nico! ¡Gracias, Valenbang! Que me dice... Ahora te leo, dame un segundo. De hecho, me acabo de confundir de ruta por leer tu donación culera, wey. ¡Qué auto de mierda! ¡Ah, pa' que lo leo a donación, amigo! ¡Si no puedo leerlas ahí, hermano! ¡Oh, tengo muy poca vida, eh! Yo confundí con la explosión y estoy en la mierda, eh. ¡La explosión sí era el sentido literal! ¡Pero no era en Oklahoma! ¡Era en el Luna Park! ¡Atravesa la verga esa! ¡No atraviesa! ¡Atravesa la puerta, wey! No sé si atraviesa, creo que no. Bien. Gracias, Kemps, por los seis meses. Corderoff, gracias, Richie. Chumame la bola. Y gracias, Toby. Vos también chumame la bola, guachín. Ya lloraste hoy, peladín. Hoy no desayuné ni almorcé. Merendé directamente. Y merendé literalmente... ...una merenda de jabriqueso con un café y un jugo de naranja. Y recién me fui a mear, mi meo olía a café. Es increíble, me parece loquísimo. O sea, tiene sentido, pero a la vez me parece loco. ¿Por qué contaba eso igual, no? Pero bueno, me hicieron acordar que como fui a mear dije... ...es que olor a café que tiene mi meo. No sé si me acuerdo, porque, o sea, no vendes mi meo, no tiene nada. Realmente. Pero cuando tengo café, mi meo se transforma en café. Es loco, pensaba que estoy mirando café. Pero bueno, ¿lo probaste? No, pero se huele. Tiene huele fuerte. ¿Y no lo tomaste, Ivana? ¡Corto, Danz! ¡Qué pedo, cachorro! Esperemos que sí, amigo. Gracias por empezarte a la buena, Danz. Por pasarte al lado bueno de la justicia. Esperemos que sí, te inmortalizo, pa. Respeto, vos sabés. Me impresas, Carl Johnson. Aquí hay un... Bueno, no podés menos un minuto. Estoy bastante clean, eh. Podés recuperar mucho más. Pero tuve mucha mala suerte en ciertas misiones. ¿Ya le preguntaste eso a Alex, pelado, boludo? ¿Por qué hay tanto, varado, bro? Hijo de puta. ¿Qué onda, guachín? La puta que te parió, aquí de toilet. Boludito. ¿Qué pasa? Estoy muy clean, boludo. No puedo creer que vaya menos un minuto. Igual Badlands no fue tan clean, eh. O sea... Pude haber sido más clean, realmente. Peché algunas cosas. Pa' mí podría estar menos... Un minuto cuarenta, algo así a esta altura. Igual también tuve mala suerte, boludo. Porque posta con que no vayas por unidad de policía para despidarme al lado de la casa de Catalina fue una paja eso, eh. Ahí perdí como veinte segundos de free. Entre quince y quince segundos de free. Y después... ¿Qué otro problema tuve? Bueno, después tengo un par de choques. Que Catalina no avanzaba. Ahí te lo leo. Pero posta, cuarenta segundos más podría tener, eh. Y por el profit. Realmente. Ahora tengo que ir muy rápido. Porque hay muchas... Es la parte del campo, más que nada. Como el terror está muy irregular y hay mucha chance de que se dé vuelta la mierda el auto, boludo. Me confundí misión. Era la carrera esta, ¿no? No, soy un tarado. Amigo, pensé que era la misión del campo. No, soy un... No, ya está. No, soy un tarado. Me olvidé, boludo. Pensé que era otro... No, soy un tarado. No, 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 no puede ser. No, ya está, bueno, ya está. Eh, reiniciamos, bien. No, porque la piloto que acabo de hacer no tiene sentido ni lugar, eh. Postalo, digo. Nada, no tiene sentido. ¿Qué? 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 What the hell? What the hell is fucking doing, bro? Menos minutos. ¿Es fucking really? ¿Es fucking really? ¿Es fucking really? Bien, amigos, eh. Mirá, dos minutos, tranquilo. Charlando acá de... De cosas importantes como el Call of Duty. Amigo, estamos muy clean, eh. Muy bien, venga, venga. Muy clean. Perfecto. Nice. Se va para arriba. Nice. ¿Para dónde si no, no? Vale, ¿cómo se ríe Kled? ¿Listo para el combate? Derecha. Aquí también soy como que le doy mucha bola. Por eso no son fáciles. Pero realmente si te concentrás en manejar bien y todo, voy a cerrar bastante tiempo, eh. Es decir. Nice. Acá hay una parte donde se te va a lañar el auto, así que tenés que tener cuidado. Tengo que seguir yendo por acá por el camino de tierra. Perfecto. Hacemos por acá. Acá a la derecha. Y nos vemos enterados casi los cestos. Tuki. Van a como si reese jugar, amigo. Yo meñaba a ese jugador. Qué gran chato. Me dan ganas de jugar lo de cada vez que hablo con ustedes, boludo. No me mataste, amigo. Me mataste con la pregunta. No soy. Que decida el chat, amigo. Yo no tengo ni puta idea. Que decida el chat, creo yo. Gracias, amigo. Gracias por la donación. La puta madre me dio la rueda. No estuvo cerca, Potter. No estuvo cerca. No, Black Ops 3 es el mejor COD hasta ahora. Me mortalizo. Para mí el Black Ops 2 es el mejor. O el Black Ops 2. El Black Ops 2 de la segunda de la mundial me gusta mucho también. Pero bueno, te inmortalizo, Antonio. Gracias, chicos, boludo. Gracias por la nación y te inmortalizo también, loco. Guachín. Signo de pregunta. Hijo de puta. Hijo de puta. Bien. ¿Cómo tiempo hice acá? ¿Cómo pararé más tiempo? Uf. Hice uno de más. No, estoy prendido fuego, boludo. ¿Cómo estoy prendido fuego? ¿Con quién voy? ¿Con la cofra? Desde luego. Un jugo de pomelo. Así suena lo bueno. Nos vamos por el mundo. Yo quiero el globo entero, boludo. Eso lo va a tirar en la libra de azúcar. Le tiene miedo al momo. No le tiene miedo al momo. Algo, estoy chocando. Algo, pelotudo. Tenemos el C4 acá. Nice. ¿La libra de basura? Ah, sí, he escuchado. Ey, cuando el amigo gay de tu novia le dice, te dice que le gusta la libra de basura. No, no. No, un señor aposta, un señor alio de basura. Respeto máximo. Y quiero decir que la banco, la banco, me estoy jodiendo, eh. Un gran saludo, respeto. Te toque. Un gran yarao, boludo. O sea, eh. Cagón, cagón. Ah, tal vez corre en el leto. Se evaló, eh. Que la puta madre. Por el R uno puso cuando el amigo gay de tu novia dice que le gusta Bizarrap. Yo. Estoy chocando todo el chocable, boludo. Por el amigo gay de tu novia, boludo. ¡Déjame, déjame, déjame, bate! El dedo te cruza y te faja, vana. Ja, ja, ja. No entiendo lo gracioso del chiste, eh. O si es un chiste, si es en serio, si es... No sé. Acá derecha. Bien. Amigo, tu ya se enfierro. Amigo, por favor, te lo pido. Por favor. ¿Vemos acá? Amigo, ¿cuál es el peor fallout de la historia? ¿Cuál es el peor fallout de la historia? Para cambiar un poco el tema, amigo. Díganme. ¿Cuál es el peor fallout de la historia? Todos. Cuando el amigo ve de tu novia, te dice que su juego fordido es el fallout. El 76 dice por acá. Y todo dice que es el peor, eh. El New Vegas. Fallout mierda. Fallout, rejeita. Fallout... ¿Cómo es? ¿Qué cosa dijiste? Ah, el fallout mierda. ¿Qué quiere decir? Sí, no. Me parece un juego. A ver si es bueno. Ok. Yo no he hecho nada. ¿Cómo se ríe el amigo ve de tu novia? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡En serio! ¡Baste! ¡Ja, ja, ja! Estás tan bonito. Te cojaron presa la boca. Bien. Por suerte todavía no me llevé ninguna hoja puesta. ¿A qué me refiero con esto? Le estoy pegando a todas las plantaciones. Acabo de... El primer secuadro lo puse mal, eh. Posiblemente acá me sobre alguna planta. ¿Es sobre alguna? No, qué raro, boludo. Estás haciendo todas las explosiones perfecto. Acá si metes mal los secuadros no explotan todas las plantas. También me tengo en un lugar muy específico. Yo creo que ahí me salió todo perfecto. ¿Verdad? Voy a explotar mientras voy para acá. Voy a meterle a Catruz. Que se meta rápido la camioneta. Vamos agarrar rápido la bazooka. Voy a alejarme para el helicóptero. Me alejo. Pongo la bazooka. Me explico al helicóptero. Que caiga para... No, cae para acá, ¿no? Me alejo. Para acá. Casi voy para el lado donde está explotando el helicóptero. Ahí casi la recago. Se me explota un montón. Para nada, boludo. Para nada, bachín. Tengo que desexplotar, boludo. Tengo la suerte con... Donde justo le pega el helicóptero. Pero de ahí no puedes calcular mucho. O sea, si bien yo trato de pegarlo el más bajo posible para que se caiga para... Para el otro lado. No, esto es trole. Yo he chocado con la camioneta y se repea. Uh, estoy muy jodido acá. Real lo digo, ¿eh? No me puedo chocar con la camioneta. No me puedo chocar. Voy a jugar la retranca, boludo. A la camioneta ya se le sale humo. Se le va a chocar mucho con la camioneta y se prende fuego, ¿eh? Real lo digo, ¿eh? De hecho, no sé si voy a poder hacer el salto de salabr***. Se prende demasiado fuego la camioneta, boludo. Pase por encima del fuego del helicóptero. Eso es totalmente troll. ¿Qué onda, Gigiá? No creo hacer un aspirant de Dragon City. Y como un ACV, podría ser la unión. Un aspirant de ACV. ¿De un tutorial, decís? Yo creo que es un aspirant de ACV. No sé si es como armado ACV. Pero de run se ve, podría ser. Yo armado un par de ACV. No, me trollé. Soy un boludo. No tengo ganas de hacer ese salto, boludo. Bueno, acá la trollé mal. No sé qué mierda hacer, boludo. La vez volví a hacer la misión, pero perdí todo el tiempo que tenía Warfare, boludo. Qué manera de trollearla, boludo. Oh, era obvio. No creen, boludo. Ya no tengo C4 para... Para... Me paré un montón de tiempo. Nada, a mí me lo sé, es increíble. Una vez que estoy bien, boludo, me pasa esta pelotudez, boludo. Qué manera de perder tiempo como un pelotudo. No puedo creer, boludo. Qué tanta mala suerte. Iba tan bien, boludo. Todo el esfuerzo en vano. No lo puedo creer, boludo. Yo pensé que me daba más de un hit, boludo. Le he hecho el salto de Salabarga porque dije... Ok, no, vale. La pena es un salto. De última me choco. Es un choque. No creo que tenía tantos problemas por un choque. Y realmente era un... O sea, la próxima ya está. No puedo hacer nada. No puedo chocar con nada. Soy un tarado. Por no hacer la safe. Ensemane yo lo pensé. Dije, lo tengo que hacer safe. Y te lo haría mal. Voy a empezar San Fierro en rojo, boludo. No puedo creer, boludo. Iba tan bien. Ah, bueno. Chumé las bolas. Gol auto de mierda. Yo es la que llego a... A la cosa de Trevor. A Trevor, de Truth. No, estoy de una puta mierda. Ay, boludo. Cómo troleé esta misión. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Te lo juro que no lo puedo creer. Me quedé sin C4. Perdí mucho tiempo para el futuro. No tengo otra arma para romper esto. No, estoy de una puta mierda. Estoy de una puta mierda. Pero bueno, paso a pasito. Paso a pasito como me enseñó Federer, amigo. Tranquilos. Y todo va a ser bien. Voy a tratar de hacerle más caso a mi mente. Che, no tenés que chocar, boludo. No te arriesgues al pedo. Ok, no me voy a arriesgar al pedo más. Pero tranquilos. Tranquilos que posta se puede ya dar el recortado bien. Menos mal que me pasó esto estando con menos dos minutos. Y no me pasó estando con el tiempo justo. Porque si no, a veces es el reset del siglo. Así que tranquilos. Yo todavía estoy in. Tranquilos, todavía estoy in. No me quedé con... Ah, no. La bazooka te la reemplazan por... Por lanzas llamas, boludo. Vale. Vale, claro. En la primera plantación ya pierdo todos mis C4, boludo. Tengo que haber metido en el C4 en el medio. Encima que voy a atar una locura con esta perra. Nah, bueno. Pachumán era dos huevos, boludo. Ah, en serio me decís, boludo. Eso lo hago para que me saque menos vida del fuego. No emite una palabra porque me quiero concentrar, boludo. Posta, no quiero trolada con nada, boludo. O sea, ahora sí estoy en un límite de tiempo bastante cogido, boludo. Que haya más dos minutos en San Fierro. O sea, puedo recuperar el desierto. Y voy a llegar medio cogido. Algo que es cierto. Pero qué paja, boludo. Pase esta paja, boludo. No, muy paja lo que me pasó. Muy paja lo que me pasó, real. Los C4 te cargan un montón en esta parte, boludo. Si no voy a tener que agarrar C4 más adelante, pero tranquilo. Menos mal que me pasó con menos dos minutos y no me pasó con estando en el tiempo justo. Así que, tranquilizaros. Todavía esto se puede recuperar. Tiene recuperación. Obviamente voy a parar como dos o tres minutos. Pero tiene recuperación, en serio. Confía en mí, boludo. Confía en mí. Te juro que estoy dando lo mejor de mí para que esto sea récord, amigos. Se los prometo. Voy a dar lo mejor de mí para que esto sea récord. No voy a trolear más. Me quedan estos dos y ya está bien. En fin de puta mierda, boludo. Qué paja, boludo. Qué gran paja. Confía en mí, confía en mí. Posta, voy a dar lo mejor de mí, boludo. Como el señor Federer. Me granice, me granice la vida. Me granice la vida, meterme acá. Nos alejamos. Metemos. Le cae a la primera. Ahí el helicóptero se cayó nada más de culo. Eso es lo que tenía que hacer antes, boludo. Cómo fui a pasar porque fue helicóptero, boludo. Cómo trolleé, boludo. Cómo me pasé como menos dos minutos más tres, posiblemente, eh. Posiblemente un más tres minutos. Pero bueno, confío. Ya fue. Confía en real, confía en real. Voy a dar lo mejor de mí, boludo. O sea, tuve mucha mala suerte con esta misión. Y paré todo el tiempo. O sea, todo lo que es Federer, pero me mandé a la caga. O sea, al punto importante le lo metí. O sea, viene muy bien. Punto a punto viene muy bien. Pero al punto de ganar el partido... Bueno, no de ganar el partido. Pero acabo de poner un set, eh. Con la recién acabo de poner un set. Fuerte. Y estoy complicado. Pero confío. Confío en misión a misión. Gracias, titro, el calderón, amigo. Gracias cuando caen las malas, en las buenas o en lo que sea. Inmortalizo y sabé que... Me voy a acordar de vos cuando... Si esto ya sea récord. Me voy a acordar que tuviste en las malas. Se me ponen un gran saludo. Se le explota el auto, no. No, pasa que lo de recién del auto... Fue porque estaba un hit, boludo. Como pasé por el fuego... Se empezó a perder fuego antes y estuve en la puta mierda. Después, un hit más y estaba en la mierda. Tipo, le habrá quedado, tipo... Menos de 100 HP al auto. Y este choque es hardcore, boludo. No tengo que hacer para la próxima. Pero bueno, ya aprendí, boludo. Ya aprendí. Yo pensé que me dan dos choques. Pero claro, depende mucho, creo yo. De cuánto fuego pise, de cuánto tiempo pise el fuego, cuánto frame vas. Yo creo que en la frente FPS, te voy a quemar menos el auto. No sé, ya está. Mada mía. En mi terrocaso, chupame las dos bolas, menos. No te lo hable de nunca, boludo. Chupame las dos bolas y metete el dólar en el ojete, boludo. Pelotuito, qué mierda. Primero, tú eres un real buzz killer, amigo. Y segundo, nunca me he hecho amor a mi madre. Ella no... Pará, pará, me estoy concentrando. Me tengo suave para la hecha. Volvamos, 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 volvamos. Volvamos, volvamos. Volvamos, volvamos. No me importa el timer en rojo. Hoy es el día histórico. Apoyo máximo hijo de la gran perra. Gracias, hijo de la gran perra. Te mando un gran saludo. Gracias por el aguante, pa. Te juro que voy a ser el mejor San Fierro de mi vida. Voy a superar el tiempo antes de llegar al desierto. Es el mejor San Fierro de la historia. Confían en mí o no confían en mí. A partir de ahora sí es el mejor San Fierro de la historia. Más tres, me chupo un huevo, amigo. Sería el mejor San Fierro de la historia. ¡Voy a dar una puta misión, hijo de puta! ¡Voy a dar una misión, me voy a dar! ¡Ni una! Parmisote, metemos acá. Voy a dar una puta misión. Me ha salido todo perfecto. Me desplazan Fierro de la historia. Que no me choque este. Gracias. Listo. Hoy sí hay que llamarse al hielo para San Recuperación. En serio. San Recuperación. San Recuperación. San Recuperación. 100%. Gracias, pica, por la vuelta. Un saludo mirando. Confíen, amigos. Confíen. Estoy con el trame al 100%. Maestro, ¿qué pasaría si por algo que desconocemos, algún ser humano liberase el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%, camarada? ¿El 100%? Sí, maestro, el 100%. Le dan de mi récord, ¿eh? 100%. No voy a pechar, hijo de puta. ¡Punto a punto! ¡Punto a punto! ¡Punto a punto! No voy a empezar a ir a hacer el derrapa ahí bien, boludo. ¿Cuándo me salía lo peor? Pero ahora voy a ultiando y me está así bien el derrapa en esta misión, boludo. A ver, quedarme apuntando ahí. ¡Mala! ¡Tengo Marcos Rojo! Marcos Rojo, 777, un dólar con un centavo. Ya llegó Marcos Rojos, a Carpechea. Un dólar Fede Cordoba, viejo. Me inmortalizó en este preciso momento. ¡Con la Fede Cordoba! ¡Duyane! No es un negocio. ¡Pero papá! Hay misión en la que me va a ir mal. Va a ser recuperación, 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 recuperación. No es una misión en la que no recupere tiempo, se los prometo. Estiando lo mejor de mí. Vos te estoy liberando el 100% para pasear cerebral. Para perder un set, era necesario para ahora mentalizarme en Che. Dale, no puedes cerrar ahora. Ahora despierto, loco. Despierto. Vi una parte muy difícil. ¡Dale, loco! ¡Hace la cancha, boludo! ¡Nuestros familiares están acá, viéndonos! Se viajaron 1200 kilómetros para ver esto. ¡No podemos fallarle, muchacho! ¡Dale, loco! ¡Llegamos al final de la liga, muchacho! ¡Copiame mi arenga! ¡Qué motoquero, boludo, ese! Puedo de sprint que la debe estar escuchando. ¿Por qué la? ¡Nolo! Igual Pedro de verdad estuvo jugando en primer tiempo, eh. ¡Qué onda, Isaac! Gracias, Dani Boca Jr. Te mando un saludo muy grande. ¡Respeto, loco! Voy a recuperar, amigo. Sabe lo de Isaac. Y te inmortalizo, boludo. Gracias por la aguanta, amigo. Se me ha acordado esto para toda su vida, amigos. Empecé a recuperar, señor. Mirá, ahí ya la primera vez ya recuperé. Recuperé tiempo. ¿Cuánto recuperé? 5 segundos no pasa nada. Lo importante es poquito a poquito. Ganar cada set. Me estoy dando ya. 7 segundos. Arrancamos. Arrancamos. 6, 5 segundos. ¿Cuánto? Dale, 5 segundos. Dale, no pasa nada. Acabo de guardar por las dudas. Por las dudas voy a guardar. Voy a guardar. Ando medio verga de vida. 5, 5, 5. ¿Qué tipo? Todavía tengo que guardarme después si no voy a guardarme. Así que no están los... Puede haber sido hoy, pero bueno. Las visitas en YouTube valen más que un récord. ¿Qué habla? ¿De qué habla este, hijo de mil puta? ¿Qué habla este? Vané el lobo, boludo. ¿Qué pija habla? ¿Qué onda, Fidio? 8, ganado de bola, guachín. Puedo hacer mala ruta porque me ponía una ruta que no me dejaba pasar, boludo. Pero bueno, confío con así y todo bien. Amigos, cuando sea récord, va a ser motivacional. Porque decir, todos me decían que no lo iba a lograr. Todos me decían, vano, no llegarás a nada. Retírate. Culo con sarna. Pelado. Me decían mil cosas. ¿Saben lo que hice yo? No bajé los brazos. A mí donde estoy. Eso va a ser el final del espirro. Acuérdense, ¿eh? Acuérdense, ¿eh? Acuérdense. No lo lograrás. Dale, guachín. Baja. Con permiso. Díganle, todos culo con sarna. No, pará. No me hagan eso, boludo. Todo menos eso, vale. Culo limpio. Gracias, loco. Puedo pagar un poco, posta. Basta decirme culo con sarna. Posta, en serio, se los digo. La última vez que se los digo. La próxima vez ya empezamos a banar gente, en serio. Pues me están arruinando la vida. Basta, basta decir culo con sarna, en serio. Basta, no es lindo. Es lindo que digan eso. ¡Boludo! ¡Paren un poco! ¡No tengo el culo con sarna, boludo! ¡Paren de decirme que soy un culo con sarna! ¡Mi culo no tiene sarna, boludo! ¡En serio! ¡Paren un poco! ¡Me están arruinando la vida, boludo! ¡Mi culo no tiene sarna, en serio! Amigo, ¿qué les puedo decir? Vine a recuperar el tiempo, amigos. ¿No recuperar el tiempo de esta misión, amigos? ¿Qué opinan? Me dicen el culo. Yo confío, yo confío. Si esta moto me trolea, bien. Bueno, de vuelta volví a hacer una ruta de mierda. Es verdad eso, ¿eh? Es verdad eso, ¿eh? Lo viene un TikTok. Tiene que ser real. Gracias, Facu. Gracias por tirar la buena. Inmortalizo. Gracias por tirar la buena en los peores momentos. Donde nadie quiere tirar la buena. En el momento donde nadie se quiere hacer cargo... Gracias por hacer este cargo, pa. Respecto máximo. Me hacía acordar un amigo mío que se hacía cargo en los peores momentos. Que se llamaba Lionel. Mira, Lionel. Bueno, mira, mira. Ya creo que prueba hace tiempo, ¿no? Poeta, la cinemática dura 30 segundos. Ven, eso no va a ser. ¿Hola? Es Weetip. I've seen something highly suspicious you should come check out. Un dólar, el momo dijo. Me hubiese encantado que fuso hoy el récord. Cara contrariana. No, 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 no. Se agarra un volumen y todo, ¿no? Apoyo. Bueno, recuperé. Vamos, segundo que no tengo tiempo. 10 segundos. Luego apoyo. Buen auto. Buen auto. Este me sirve, este me sirve. Permisote, permisote. Gracias. ¡Canda Demon! ¿Messi del GTA? No, estoy muy lejos de serlo, mío. Estoy muy lejos de serlo. Yo me considero... El Cristiano Ronaldo, capaz. Pero Messi no, no hay chance. ¡Canda Palito! ¡Canda Palito! ¡Canda Palito! Dale, mana, que hoy se puede el récord respetín. Esperemos que sí, amigos. ¿Ches, saben el lore de la misión que sigue o no lo conocen ustedes, el lore de Desconstruction? No sé si lo conocen, si lo conocen. No sé si están al día. Bueno, esta misión es muy curiosa. Porque esta misión va de, básicamente, que le gritaban cosas... Había una obra detrás del garage de CJ. Y los obreros de esa obra, en la redundancia, le gritaban una gasa de la hermana CJ. Entonces CJ se recalienta con estos obreros y los va a desconstruir. Pero desconstruir, para la época, para el 2004, era destruir. No desconstruir, como decimos ahora, tipo, che, dale, no da, desconstruite. Era tipo, destruir. Pero es curioso que después toma la connotación que toma, la palabra desconstrucción, ¿no? No sé si nada. Eso es lo... Es el lore de Desconstruction. Y no solo eso. No va solo por ahí. No solo predijo la palabra desconstruir, Desconstruction. Sino que predijo otra cosa que ahora se lo voy a mostrar. Y van a flipar. Con ser más que no me van a creer. Van a pensar hasta que es mentira. O sea, van a decir... No, van a esto de lo que van a inventar. No, es imposible. Pero no, pero es verdad. Está... Está confirmado por el creador. Bien esto, ¿eh? Atención a esta cinemática. ¿Quién es este? ¿Eh? ¡Skibbidi! ¡Skibbidi! Ah, mirá. No tengo Satchel. Bueno. Que sea lo que sea. No te puedes arreglar, ¿no? Capaz me convenía... No, lo tengo que empujar. No, no hay lente. Aunque esta misión sí no voy a poder recuperar tiempo. No. Ahí está. Permiso. Ay, qué paja, boludo. Mala suerte. Aldo, ¿qué? Aldo, ¿qué? ¡Banduki, brother! Empecé muy bien, ¿eh? Y la troleé mucho al final. A otra. Ahora mandamos otra.